¡Suscríbete al canal! Eliseo Ulises, conocido como uno de los artífices que ya estuvimos viendo ayer, que se le atribuye la estratagema de lo que simboliza el caballo de Troya, que es como al final entraron las facciones aqueas a la ciudad de Troya. Y se podrían hacer con esos altos muros ejidos por el mismísimo Polo y... no recuerdo cuál es el otro dios, que también creo que estaba por Zeus y Apolo... no, Apolo y alguien más. No recuerdo cuál es el otro. Bueno, estamos con una campaña legendaria, obviamente. Ya he subido hoy el primer capítulo que emitimos ayer a YouTube. ¿Vale? Estamos descubriendo y sigo descubriendo cosas. Ya os dije ayer que no he tocado mucho realmente de lo que viene siendo el juego en profundidad con muchos turnos. Prácticamente estamos más avanzados de lo que he podido jugar yo solo este fin de semana pasado, que no pude probarlo apenas. Pero bueno, ahora he disfrutado un poquito. Estamos a día 11. Pasado mañana sale en Epic Store durante las primeras 24 horas gratuitamente. O sea que hay que tenerlo en cuenta para... joder, pues que sea un aliciente para... meramente, como ya reiteré ayer, tenerlo en la biblioteca. Vamos a continuar la campaña con el vuelo de Ulises, que lo dejamos con una provincia conquistada y con nuevos enemigos. Derrotamos también a otra facción que se nos puso un poco gallita. Bueno, realmente les atacamos más nosotros para hacernos un poco con madera. Y otra facción que habíamos hecho un pacto de no agresión con ellos. Gloria Inmortal inicia un ritual de hecatombe. Nos darán comida y bronce. En épocas de crisis es posible llevar a cabo una hecatombe con el fin de pedir ayuda a la deidad. Este sacrificio ritual aporta grandes ventajas, pero que lleva un importante coste de favor y recursos. Estoy mirando también, sí, porque Zeus al final nos daría, digamos, lo que sería el Mictauro, pero quería ver el... porque en teoría... No es que, bueno, Ulises recorrió un montón de cosas, pero también fue famoso con las sirenas ahora, porque de hecho en la isla que estamos me parece que podemos resultar sirenas. No lo tengo muy claro, ahora veremos. Vale. Indolente. Si no tiene cuidado, verá como los objetos inmóviles les pasan de largo. Ojo, rasgo conseguido para nuestro... me parece que es agente correcto, nuestro emisario que está ahí quieto. Más 5 de probabilidad de que se coma un navajazo en las costillas. Agradezco. Aquí teníamos recultar agente. No sé si será como agente... algo de esto. Estos son videntes. Sátiros. Sátiros, ejercicio pasiva, canción pasiva permanente, canción de tranquilidad. Asentamiento propio. Y serpientes. Pasiva permanente, oración de maldiciones, semblante pavoroso, asentamiento extranjero. Ojo. Chansol, muy buenas. El jueves sale el juego, correcto, el día 13. El día 13, durante sus primeras 24 horas de vida en la tienda Epic, será gratuito. Con que os lo pongáis en la biblioteca, ya lo podríais descargar cuando rotase. O sea, no tendréis que descargarlo ni siquiera el mismísimo día. Pero así hacer uso de quedaroslo en propiedad y aprovechar estas 24 horas de regalo que dan un juego. Ojo, ¿podrá gustar más o menos en comparación con los otros Total War? Porque obviamente, me imagino que si lo metéis en la biblioteca es porque os gustan los Total War. Chansol, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido al lado oscuro. Entonces, también, el mismo día, si tenéis, o sois un poquito de, obviamente, de Total War, en la página web de Total War, tenéis el Total War Access, que os tenéis que loguear. Lo clásico de toda la vida, otro sitio más de logueos. Y tendréis acceso a un DLC gratuito desde el primer día, que son las Amazonas. O sea, eso también tenedlo en cuenta y así lo tenéis todo preparado para que el primer día, juego gratis y Amazonas by the Face. Vendrán muchas más cosas y iremos viendo. El juego, vuelvo a decir, que es un juego un poco preludio entre los Total War, que para eso es un saga. Para hacer un poquito de las cosas que pueden venir bien, probar un poco qué podrían, digamos, incluir en los siguientes Total War. Qué ha funcionado y a lo mejor siguen utilizándolo. No lo sé, es un poco de todo. De todas formas, vuelvo a decir, es un saga. Tampoco nos vamos a volverlo casos. Es bonita la época en la que está. Desde luego que a mí me gusta mucho más que, por ejemplo, el último Total War saga, que fue el Jiritania, que lo probé apenas nada. ¿Eres nuevo? Pues mira, Chansol, ahí directamente la página web de Total War, que estará... ¿Para qué te sirve el Access? Entonces, el Access, te tienes que meter en la página web de Creative Assembly, buscas Total War Access, ¿vale? Lo pones en Google y directamente te pasará ahí. Te creas una cuenta y lo que tienes cuando tienes tu perfil metido en el Total War Access es lo clásico. Wallpapers, o sea, fondos de escritorio, libros, algunas canciones. Y de vez en cuando, de vez en cuando, en algunos de sus juegos de Total War, lo que te hacen es que te dan un DLC gratuito. Un personaje, alguna facción, etcétera, etcétera. En Total War, por ejemplo, Warhammer, en el 1 dieron Bretonnia con el Access. Son pequeñas cosas que igualmente a lo mejor las podrían... Pero sirve de alguna manera para que la gente también esté logueada y esté metida en las notificaciones de Total War, etcétera. Que te van pasando después por correo electrónico. Cuesta nada dos segundos loguearse, lo clásico de toda la vida. Y desde ahí, después, ya directamente tendrás una vinculación en la cual, con Epic en este caso, y si no, con Steam para, ya te explican en el Access, cómo obtener ese DLC. Ahí vengo. Vamos. Bueno, perdona, que estaba aquí trincando. Tenemos al bueno de Luises, que nos hemos hecho con Leucas ayer mismo, pero tenemos que correr prestos y veloces para llegar aquí y cruzar el mar Corintio. ¿Corintio? ¿Corinto? Corinto. El mar Corinto. ¿Vale? Por el Golfo Corinto, perdón. El mar es el... ¿Sonaz? ¿Joneo? ¿Joneo? Jónico. Jónico. Jónico, sí. Jónico. Me cago en mi puta madre. El mar Jónico. Vale, tenemos que cruzar el Golfo para llegar a la costa y deletear a este cabrón que, habiendo pactado un... Haciendo un pacto de no agresión, a los dos turnos no se ha declarado la guerra. Así es la IA. Amigos, bienvenidos. Vamos a intentar envenenar Pozo. Orden Real. Ejecuta con éxito cualquier acción de un agente. Una vez reclutados, los agentes pueden utilizar acciones de agentes dirigidas a asentamientos. He hecho un pelín más pequeño, ¿vale? En los... 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 Recuadros. En la interfaz. Un pelín, ¿eh? De nada, para que no fuera tan grande que me daba la sensación de que, hostia, ocupaba toda pantalla. Pero también soy consciente de que al verlo en distintas pantallas, cuando se ven los streams, etcétera, pues no todo el mundo tiene un pantallón de 50 pulgadas. Entonces, manteniendo algo bien. Éxito. Acabamos de... Mermar. ¿Vale? De envenenar, digamos, las provisiones de este ejército. Lo que vamos a hacer es retener a este ejército un poquito y dar ventaja a que Ulises pueda llegar desde el norte. Teniendo en cuenta que a este cabrón se le va a ir la pinza y en cuanto nos piremos de aquí, pues esta zona me imagino que también pasará a cuidar. Tenemos Itaca. Nuestra capital con un menos cuatro. O sea que estamos también bailando un poco en cuanto a... A que lo más probable... Vale, más tres a la felicidad. Estamos ganando un poquito de felicidad, pero tendríamos que llevar a alguien aquí, porque la felicidad aquí se nos va a ir un poquito todo por puro en cuanto nos movamos el ejército. Pero tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí perpetuamente. Aquí habíamos dicho de retirar uno para levantar esto, que serán las sirenas. Sirenas, hostia. La clase mitológica. Que ya sabéis aquí que las unidades mitológicas son reales. Reales, pero no ficticias. O sea, son unidades que se les dio un trasfondo mitológico o, pues digamos, una imagen muy por encima de lo que realmente son. Aquí son unas, supongo que serán unas honderas, ¿vale? Que si, por ejemplo, no sé si lo podremos comparar, porque no podremos reclutar. Estos honderos hacen 23 de daño y las honderas hacen 45. Vaya pedrazos que te meten en la cara. Arma de proyectil especial. Y luego, al margen, no me deja... No podemos, como era, fijar. Según el mito, las sirenas aladas y conservas embrujaban a los marineros con sus canciones hasta hacerlos naufragar. Aunque, algunas fuentes sugieren que en realidad se trataba de mujeres de la calle que llevaban a los viajeros por el mal camino hasta la pobreza. Ojo. Mujeres del mal camino, ¿eh? Vamos bien. Clase de peso, ligera, lucha en los bosques, ataque deficiente, cuerpo a cuerpo. Estamos hablando hoy con una arma de proyectil especial. Esta unidad cuenta con un ataque de proyectil especial con una munición limitada que puede resultar muy útil para limpiar un combate. Eso sí, nos cuesta 80 de oro. Mantenimiento 155, no tanto, pero el oro, ojito. Lo haremos. Intentaremos, en principio, reclutar a estas sirenas. Pero de aquí no podríamos movernos. Nos hemos quedado con este cuando tendríamos que hacer, obviamente, este. Pero no tenemos material para todos. ¡Se nos va el material, amigos! Vale. No pasa absolutamente nada. Una de las cosas que quería mirar, que eso... Lo estuve mirando. O sea, lo estuve... ¡Ah! Esto. Más 4 de munición a todas unidades reclutadas en ejércitos propios en esta provincia. ¿Con esto qué quiero decir? Que a lo mejor hacer aquí unidades de este tipo... O sea, hacer este barracón no nos sale tan a cuenta y nos saldría más a cuenta hacer un barracón de escaramuzadores, en el cual vamos a tener... O sea, un más 4, un más 5, para unidades que tienen más limitado su arsenal, como son los escaramuzadores que tiran lanzas. A lo mejor sí que nos compensa tener este cuartel, estoy diciendo, en una provincia que tengamos madera. Aquí no, desde luego, porque no es provincia nuestra, pero me parece que este señor... Vale, estaríamos hablando de que a lo mejor sí que nos podríamos hacer con una ciudad y un asentamiento de madera. Y a lo mejor aquí pasar a los escaramuzadores. Eso podría ser una función real. It's real, shit. Ahora la cuestión es... Quería mirar, segunda cosa hoy, el tema de los... Los héroes. Que lidere una fuerza, que lidere una fuerza. Sí, pero yo no puedo reclutar... Yo no quiero que recluten tal, yo quiero que estén, que sean... Es que no sé si pueden estar dentro de un ejército, aparte. O sea, los... ¿Este señor puede estar con glissers? Eso es lo que no me queda claro, es un comandante. Señor de la guerra, comandante. Luchador. Vale. Arquero, embaucador. Señor de la guerra, comandante. Señor de la guerra, beligerante. Eso es lo que logran embaucar a los corazones enemigos. Por igual, sus palabras se enmiendan a los guerreros y empujan a realizar captos valerosos a la vez que llenan sus almas a los desafortunados personajillos. Es una guerra beligerante. ¿Esto le logran embaucar a los corazones enemigos? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Tampoco generamos 3.200 porque me parece que tenemos un beneficio de más 3.000. Con lo cual, estamos haciendo 200 de alimento, que es poquísimo. Deberíamos de hacer esto, cuanto antes, para sacar otro ejército. De momento, tendríamos que tener un super hábit de alimentación. De alimento. Vámonos a To the Water. Vale, esto de momento. Y de segundo, nos vamos a nuestra tierra. A rasenarnos un poquito y a ver si pudiéramos reclutar nuevamente. Porque aquí no he cambiado esto, que eso es un normal y tenemos un menos de todavía el reclutamiento. Tendríamos que haber cambiado el edicto para tener algo mejor. Esto entonces, de momento, lo dejamos. 122 de piedra. 900 y ya tenemos. Podríamos hacer una hecatombe. Para que nos dé simplemente la misión, la voluntad de mira. Podríamos hablar de Zeus. ¿Qué pasa? Una hecatombe son 625 de comida. ¿Por qué no? 100 toros por la gloria de Zeus. Ahí estamos. Favor divino. Misión disponible. Acumula 250 de favor. En cualquier dios. Puedes acumular favor divino rindiendo culto a una deidad con sus edificios. Bla, bla, bla. Vale, pero no llegamos a los 250, porque esto se nos va a ir al traste, supuestamente. Aquí tenemos 171. Pero como solo tenemos un templo... Estos ya los vamos a tener. Una de piedra buena y otra de piedra mejor todavía. Eso por ahí, bien. Nos convendría bastante el tema del alimento. Y esto, de momento, no tocarlo mucho. Quizás si tuviéramos posibilidad, cambiar la dedicación. Hostia, podríamos cambiar la dedicación de los dioses, ¿eh? Cuidado. Podemos... Oh, por deineraco, ¿eh? No te creas que es de gratis que simplemente tirar la estatua de uno de los dioses y poner a otro. Me cago la hostia. Bueno. Viene, ¿eh? No te creas que se lo piensa. Viene. Viene este señor, pero a todo trapo, ¿eh? Too fast to furious. Con el ejército tocado. Y le suda lo que son los rabetes. Vamos a esperar, porque quiero saber dónde coño está. No podemos... No podemos. Y viene con 18. Tocados, además. Seguramente el desembarque va a intentar llegar aquí. O sea que lo que vamos a hacer es ir a Sam's. Vamos a tocar tierra aquí. No sé si podremos... No sé cómo decirlo. No sé si podremos... La ligera me da un poquito igual, que cuesta simplemente comida. Tenemos bastante comida. No hay ningún problema. En el siguiente turno, yo no creo que llegase a golpear la ciudad, ¿vale? O sí, podría llegar a golpear la ciudad. No lo tengo muy claro. Yo creo que sí que podría llegar incluso a golpear la ciudad. Lo digo por reclutar algo. Lo digo por reclutar algo. Que estos están en la mierda, pero bueno, que tampoco, tampoco tanto. Vamos a combinar. O sea, los isleños ahí aguantando, ¿eh? Estoy cambiando. Podríamos traer estos que cuestan 29 de oro. Ojo. Y mi yele. Dijimos uno más de esos. O sea que uno más de esos traemos. Vamos a traer... Pesado creo que de momento... 3-3. Uno y uno. Vale. Generamos ya 268 de piedra. Y estamos a nada. Hostia, ¿cuánto nos falta? 660. Tendríamos que tener 28 más de piedra. Que eso es una miseria. Vamos a ver si se lo conseguimos rascar a alguien. Rey de Esparta, no. Mícenas, ¿qué pasa? Máquina. Y si no, este. Lo vende caro. La piedra. Cara. Y es que dijimos que todo el mundo la está prácticamente vendiendo carísima la piedra. Uy, este la vende barata, ¿eh? Es neutral. Y es enemigo de Salamina, de Mícenas, Arcadios, 13... Deberíamos estar mejorando, ¿no? No, porque somos de Mícenas, colega. Correcto. Mícenas es el... Es el puñitero rey de Esparta, ¿no? Correcto. Y es un socio de Elis. Son socios de Elis. Pues Mícenas. Señor tía, más Mícenas tiene un montón. ¡Aga, Merón! Perdón. Se me ha cerrado. Se me ha cerrado, no, lo he cerrado. Trato rápido. Trata de paz. Negociar. Conmecer. Me espero escuchar lo que tienes que decir. Creo que único. Necesito solamente muy poquito. Vamos a poner... 50, porque sea algo. Y vamos a poner por los Loles... 400. Un poquito menos. Pillan. Vale, 250. Por 50 de piedra. Para ser adecuado. Ah, no. Le hemos dado 50 de piedra a nosotros. Si es que cuando sois un normal... Cuando uno es un normal, amigos... Estoy dormido todavía. Vaya cagada más de pica. Oye, Agamenón. Vamos a deshacer un poquito el truque. Me cago en la puta. Ahora necesitamos, pues obviamente, 100. Ya hacía yo, tío. No, pues sonaba muy... Me da igual la comida, ¿eh? Por 600, venga. Más o menos lo que nos había cobrado el cabrón. Imaginaba que sobre 600 iba a ser lo que tendríamos que pagar. Bueno, hemos palmado, pero conseguimos lo que quería, que era exactamente el Apoquia. Pequeña. Apoquia. Pequeña. Esfuércate para que tu patria pueda prosperar en costas llenas. Vamos a meternos ahí ese bufillo para tener más beneficio de edificios. Más 3.000. Generamos de comida. Generamos de comida. Un tonazo, ¿eh? Yo creo que principalmente podríamos ir sacando aquí otro héroe. Vamos, ese cálculo de mantenimiento de tu ejército aumentará el 741 y 2 de cobre. Yo creo que lo podemos aguantar. Luchador campeón. Y le ha logrado dominar la lanza y escudo. La perfección tanto en las cargas letales como en los asedios durante prolongados. Y comercio, no. Eso somos nosotros. Un luchador vencedor. El luchador vencedor, así sabemos por qué nos vamos a enfrentar a él. Y agradecer a los deuses la gloriosa oportunidad. No hay precio demasiado alto para la victoria. Ni para un lugar en la historia inmortalizado por los trovadores de su pueblo. Está como una cabra. O sea, ¿qué motivación tiene? Más una motivación si este héroe finaliza el turno en una provincia propia con población positiva. Con población negativa. Con población negativa no sé a qué se retene, pero bueno. Si pierde una batalla, vale. Este señor luchador saqueador. Este señor luchador sabe perfectamente que la victoria a minuto se consigue mucho antes que caiga el último enemigo. Con velocidad y precisión. Recorre el campo de batalla transformando el miedo de los enemigos en pánico. Más dos o metraciones como defensor. Cuarnicionado o acampado. Menos dos a la motivación si este héroe finaliza la actitud en marcha forzada. Menos dos a la motivación si este héroe finaliza el turno en territorio enemigo. Ojo. No vamos a coger otro, otro, otro adquiero como, como dices, ¿eh? Este héroe logró un poco de exploración enemigo. Esto es lo mismo. Beligerante. Región marítima de un asentamiento portuario. Más una la motivación cuando este héroe finaliza el turno. La institución cuenta con el respeto de poseidor. Menos dos a la motivación negativa. Señor de la guerra, Beligerante, lo mismo. Más una motivación si este héroe finaliza el turno en la provincia propia con juegos. Junta con el respeto de Zeus. ¡Ojo! Si este héroe mata o captura a los cautivos. Más una motivación. Si este héroe finaliza el turno en la provincia propia. Me está gustando una mierda vuestras motivaciones, ¿eh? De momento en que me está gustando un poco la motivación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Frodita? No. Más dos motivaciones si este héroe. Desvalija. Se acabó a arrasar un asentamiento. ¿Pero respeto de era? Era este, ¿no? Si era... Gano una batalla. Si. Vamos a coger este. Reclutamos un héroe. De Itaka. Máquina. Tiene 60 de armadura que es una miseria pero metemos hostias de 1343 que está de puta madre. Personaje de Homero. Este personaje está destinado a la grandestad. Si muere en batalla de manos de un agente se o resultará herido. Sigue Poseidon. En favor de Poseidon. Más uno por turno. Toda la fa. Sao. Me parece adecuado. Habilidades tenemos doblegar 50, bonificación de carga y velocidad. De perfecto. Equipo no tenemos nada. Le podríamos poner disparo y precisión. Todo esto lo tenemos con Ulises. Me imagino. Correcto. Y seguidores tampoco. Sustituir. Ver registros. Y salir. Tenemos todo el reclutamiento global. Eso iba a decir, ocupado. Con lo cual no podemos hacer nada. Podría haberle reclutado aquí. Que nos hubiese ayudado en el combate. Seguramente. Pero como soy así medio idiota y sin el medio. Pues eso que no hacemos. Vamos a pasar todo. ¿Nos atacarán ya la IA o desembarcarán? Recorre el norte. Dirección a Leucas. Pero de directo, ¿eh? Le suda los huevos. Vaya. Esto recorre ese pavo. Hostia. ¿Vienes con dos unidades solamente aquí a tocarme los huevos? Comienza el turno con 20 unidades en un solo ejército. El ejército de nuestro señor. Provincia Córcira. La rebelión es inminente. Vale. Aquí está la capital. La capital de la islita que tenemos esta de aquí abajo con la madera. Aquí está la capital. Esquería. Tenemos un pequeño ejército que nos quiere venir aquí a Kirien. Pero Kirien debe tener una guarnición quizás un poco más fuerte o para que se lo piense con solamente dos unidades venía a tocarnos los huevos. Vamos a ir a cazar a este señor. Vamos a intentar ir a cazar a este señor. Que eso es otra cosa. Si nos quiere atacar, que nos ataque. Él se va recuperando en el puto mar. Se va recuperando. Atacamos normal. O sea, normal. Llegamos. Llegamos, eh. Ojo que llegamos a darle. Ojo que llegamos a darle, no. Llegamos a batalla. Let's go. Contra Simba. Estas deidades te otorgan su bendición en la batalla. Más 20 a las unidades de garrote y 15 daño por proyectil. Let's go. Si le ganamos a Politzeno, el líder de la tabla periódica, cogeremos y nos quedaremos en la islita para intentar defender la rebelión que se va a alzar. Y mientras vamos dando a nuestro nuevo héroe un ejército pertinente. Comenzar desplieo. Estamos en sequillo. Vale. Tiene altura, tiene un montón de cosas y viene muy bravo por la derecha. O sea que vamos nosotros también a la derecha. Tenemos unidades de larga distancia que recorran tantísimo. ¿Cuánto? ¿Qué distancia tendría esto, por ejemplo, si nos pusiésemos aquí? Yo creo que a lo mejor... Que atacamos nosotros en principio. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que no creo que ellos quieran mover o venir hacia nosotros. Aquí desde luego que tenemos la entrada del flanco izquierdo. Venir por el estrecho si ellos avanzan a los... ¿Esto qué es? Vanguardia de gigantes. Ojo, ¿eh? Ojo. ¡Que tienen putos gigantes! Vale, aquí ya cambia la cosa un poco... Cuidadito, ¿eh? Tienen dos unidades de putos gigantes. Si no recuerdo mal, nuestras unidades son contra grandes bastante potentes. Estas unidades, por lo menos, los corredores con lanza, yo creo, podrían hacer un buen papel. El resto, pues, tiramos un poquito a hacer daño ahí. Guarda mucho proyectil. Muchísimo proyectil por estos lados. Vale. Tenemos que separar el ejército prácticamente en dos, dejando el callejón del flanco, o sea, del centro, para... ¿Podríamos poner un par de unidades de estos? Que sí que los podríamos poner aquí. Cuidadito con los gigantes. Vamos a dejar... La táctica va a seguir siendo más o menos la misma, en el sentido de... Vamos a poner... Vamos a poner dos... Y estos dos... Que este grupete sí. Y, no obstante, también vamos a poner uno... Con una pesada. Una con una pesada. Vamos a dejarle una unidad de escaramuzadores, para que también pueda, aunque todos son escaramuzadores, a fin de cuentas. Con lo cual, todas estas unidades tienen proyectil. Vale. Y aquí nos hemos quedado con estos dos. Vamos a coger estos dos. Cuidadito con los gigantes. Lanceros. Lanceros. Vale. Vamos a traer por aquí dos. Y en principio... Vamos a traer estos dos por aquí. Va a hacer una configuración similar. Lo que pasa es que esta configuración de este señor... Con este señor, lo vamos a dejar aquí en el bosque. Vamos a traer los dos sonderos al flanco izquierdo. Aprovechando que tiene menos... Menos proyectil. Vamos a jugar con que nuestros sonderos puedan hacer un mejor papel en ese lado. Este señor aquí. Vale. Y... Pesada, pesada. Vamos a poner pesada de frontal. Ok. Nos quedan dos pesadas, eh. No obstante. Y yo creo que se van a quedar un poquito por en medio. Tenemos estos que son los leñadores de leñators. Me parece que van a ir por aquí por el flanco izquierdo. Hay mucho proyectil en el medio, eh. Yo creo que no. Que se van a quedar aquí para... Perseguir un poquito a esos escaramuzadores. A lo mejor por ahí sí que podemos hacer algo de daño. Estos escaramuzadores que sí que meten un poquito más. Se van a quedar también en el flanco central. O sea, por el partido central. Y el resto pues vamos a dividir así un poco el ejército. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer dos. Y vamos a hacer tres. Y gracias por comerte el dos. Vale. Tenemos así los tres corredores un poquito tal. Si lo debo empezar, en teoría ellos no creo que muevan mucho. Sí que mueven. Con sus cojones borros, eh. Sí que quieren venir. Como queréis venir vosotros mismos, eh. Si queréis venir vosotros mismos. Pero me parece que no van a querer venir en unas condiciones que no sean totalmente favorables. Así que vamos a quitar esto. Vamos a hacer que nuestros psicópatas vayan moviendo. Vamos a hacer que el grupo número uno vaya ascendiendo a la gloria. Vamos a hacer que el grupo número dos tome un poquito posición más del cañón. Que si quieres jugar, vamos, eh. Si te vas a quedar ahí y tenemos posibilidad de llegar a los gigantes esos a darle pedrazos en la cara. Les empezamos a repartir pedrazos en la cara. Vamos a esperar un poquito porque ellos tienen superioridad ahí arriba que tiene que bajar. No quiero que nos coma a la altura. Mientras que de momento igual nos compensa quedarnos ahí un poquito. Raro es que no les veamos o que no veamos lo que va a haber aquí. Con lo cual vamos a tirar a esta gente ya. A ver si sacamos a los gigantes tontos esos o qué. Aquí tenemos todos estos que van a entrar por retaguardia. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Los gigantes, cuidado que vienen por aquí, eh. Vamos a correr. Vamos a correr. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a disparar. Munices pega ahí a amistades. Perdón, aquí se nos ha ido la pinza. Mientras, pero bueno, yo creo que podemos planquear con estos. Esos que se queden ahí tranquilamente. Nuestros escaramuzadores están a una buena distancia y golpeando. Uno de tus unidades se ha quedado sin munición. ¿Quién coño se ha quedado sin munición? Se nos ha quedado sin munición. Estos. No pasa absolutamente nada. Vamos aquí, a por los gigantes. Vamos a sacar esto porro. Vamos aquí por los gigantes. Sacamos a estos. Vamos por aquí al... A la parte de atrás. Vamos a sacar a estos que vengan por detrás. Que tenéis el flanqueo. Vale. Vamos a intentar ir por ahí. Tus guerreros empiezan a titubear. Ya sé que empiezan a titubear. Vamos a intentar... Bueno, estos aquí están muy bien. Vamos a pasar de estos. Estamos haciendo huir a los gigantes. Les hemos metido muy fuerte con las lanzas. Muy fuerte con las lanzas. Estos aquí ya no nos quedan... Ya no nos queda nada. Vamos a ponernos aquí a la derecha. Vamos a ir por aquí a la derecha mejor. Vamos a atacar aquí a estas lanzas. Tus guerreros se están reagrupando. Hombre, como para que no se reúnen, cabrón. Sigue le metiendo flechacos a este hombre, por favor. Tiramos un poquito de tal. Vamos a dar un poquito de amor. Vale. Vamos a calentar por aquí. Perfecto. Esto aquí, no sé por qué. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí. Y vamos a correr el callejón. Vamos a coger estos honderos. Que estos honderos aquí ya no pinta de nada. Vamos a poner el grupo número 4. Vamos a hacerles que vuelvan. Vale. Si quieres luchar, luchamos, ¿eh? Aquí nos damos de hostias y nos quedamos solos. Vamos a volver aquí. Vamos a aprovechar a proteger a Ulises. Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar aquí. Aquí, aquí, aquí. A todos estos. A todos estos. A todos estos. A todos estos. Los lanceros totochos que están ahí. Baby. A ver si nos llegan rápido nuestras unidades de refuerzo. Que tienen que venir. Ahí, 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 ahí. Los diseños huyendo. Vale. Estos ya huyen. Normal. Con dos caramuzadores un poco más élites. Tenemos que coger de aquí las unidades que son como esta. A ver si podemos hacer un poquito más de... Solo queda una de estas y la otra. Estas dos. A estos. Venga. Que huyen ya, ya, por favor. Vale. Correcto. Está atacando a mi héroe, pero... ¿Están atacando quién? Unos mierdes secas. Vamos a intentar ayudarle a nuestro héroe de todas formas. Vamos a coger a nuestras dos lanzas potentes. Que vayan a por los tochos. Los tochos... Eh, los gigantes estos. ¡Vas a pillar, gigante! No veas ahí las lanzas, lo que estás comiendo, amigo. Vamos a pillar estos. Vamos a seguir aquí haciendo... Un poquito de terreviento. Vamos a pillar estos dos. Bueno, aquí estos dos ya están en la más miseria. Vamos a correr por arriba a ver si pillamos un poquito también ese lado. Vale, vale. Ya están empezando a huir. Vamos a perseguirnos tanto un poquito a ver si mermamos ese número. Vamos a traer a nuestros honderos que estén a tiro. Y no huye ni Dios. Aquí no huye ni Dios. Están huyendo ya. La victoria ya es nuestra, amigos. Estamos luchando simplemente para mermar un poquito las fuerzas de este ejército. De estos ejércitos directamente. Así podemos pillar todo ese numerillo. Vamos por ahí. Y yo creo que ya... Ha ido bastante bien. Vamos a poner velocidad un poquito... Al dente. Y voy a rellenar el papá. Con toda tranquilidad del mundo. Si es que no pasa nada. Al final, Leóncio ha comido. La superioridad numérica nos ha dado la victoria. Y al mismo tiempo, aún nosotros siendo los que atacábamos, ellos han decidido meterse en el callejón. Y lo bueno de haberse metido precisamente aquí, es que nuestros honderos, pues, tenían una super idea de elevación. No nos hubiese correspondido bastante meter a más unidades, porque no tenemos de larga distancia, quitando los honderos. Entonces, pues... Los gigantes los hemos parado, yo creo que, bastante bien. Sobre todo con los lanceros élite. Estos que nos costaron oro. Que encima son escaramuzadores también a la par. Y hemos logrado así frenar a sus unidades más fuertes. Su señor ha venido por la derecha con un montón de unidades cuerpo a cuerpo, que nos ha hecho retirarnos algunos de nuestros escaramuzadores. Sí que se han ido... Bueno, pues, más que escaramuzadores, los que nos han oído mucho, son los lanceros de tier más bajito. Que sí que han sufrido más bajas. Los isleños siguen con nosotros. Necesitamos batalla. Los isleños se llevan con nosotros desde el minuto uno. O sea, estos cabros tetelos han de coño. Están aquí. O sea, se han llevado 26 por delante. Brutalidad. Pero, fijaos los hostigadores. 220 y pico. Bueno, ahí lanceros que se han llevado 300, ¿eh? De los chungos. Venga, a tu casa. Luego me declaran la guerra, máquina. Más ocho unidad. O sea, moral. Dinero nos da un poquito igual. Mira, la reamastecimiento, que tampoco es desorbitante el único por ciento. Ostras. Más que nada, estamos todavía ahí. Tenemos que ir a Leucas. Enemigo abatido en combate. Y tenemos aquí a nuestro gran señor. A ver si podemos llegar. Podríamos llegar. Menos 26. Yo creo que... Si es como los anteriores Total Wars, igual sale a la rebelión y nos mete una hostia y se acaba. Correcto. O sea, que vamos a quedarnos simplemente aquí. Un segundito. ¿Vale? Y mientras que este señor también vaya creando su propio ejército, su propio destino. Me gusta mucho la configuración similar a la que lleva nuestro gran Ulises. La única diferencia es que Ulises sí que es un general que se va a quedar más en retaguardia, mientras que este señor lo podemos dejar más en vanguardia, pegando hostias. El bueno de Leuco. Vamos a hacer también un poco... No solo coger estos que son pesados. Vamos a coger un poquito de estos. Vamos a coger tres lanceros de estos chungos, que de momento no se han dado buen resultado. Entre comillas, ¿eh? No suena al otro mundo, pero no han ido mal. Me preocupa un poco el asentamiento que va a ser atacado, que es este de aquí abajo. En teoría deberíamos de tener con la guarnición más que tiempo suficiente como para... No sé. Para aguantar. Veremos. Y Taka tiene un menos cuatro. Igual al bueno de Leuco le toca antes una rebelión que ir a salvar los muebles. Las rebeliones, ¿eh? Las rebeliones sobre todo por jugar en el nivel de dificultad que estamos, porque nos sigue dando un menos ocho por jugar en legendario, que me cago en su puta vida. Pasamos turno. Hemos salvado el escollo de esta facción, por lo menos con el ejército más grande. Primero, venenando el pozo. El pozo. Y sí que hemos mermado mucho sus fuerzas. Pero este cabrón, mira. Tienes... Sois tres unidades. Yo lo siento mucho. Néstor. Pilos. Este alguna vez hemos salvado. Quiero un troque único y acceso militar. No, amigo. De mi nada. En proceso militar no doy ni a mi prima. Decretos reales publicados. No hay presa más valiosa que el hombre. Reclutades caramuzadores entre los grandes cazadores de nuestras tierras. Menos cinco al coste de reclutamiento de todas las unidades de Pre-Ti. Los ejércitos propios de la facción. Genial. Y firme, pero ecuánime. Más uno de felicidad en la provincia. Joder, de puta madre, porque se nos va a quedar aquí de momento. Este señor que tiene... Nos pone por aquí cuánto tiene. Motivación actúa cero. Vamos a ver el motivo. Vamos a poner que determina el tipo de actos que inspiran o reducen su determinación. Un héroe con una gran motivación será cuenta de inspiración ante las tropas y la población local. En cambio, un comandante desmotivado se acabará los esfuerzos de tus propios guerreros y hará cundir el descontento. Me alegro mucho de que tenga una motivación de cero. Capacidad de movimiento. Vale. Vamos a traerle tres soldados básicos. ¿Cuántos consumen estos? 130. Bueno, 130. Estos son los básicos, ¿no? 130 y 147. Es que la diferencia es mínima y sin embargo la diferencia es tochísima. Es que te digo que la diferencia es mínima en cuanto vamos a estar hablando al mantenimiento. Estamos hablando de que... Bueno, lo que pasa es que son 200... De momento podemos hacer tres. Sin problema. Vamos con tres pesados. Ulises que se reponga un poquito por aquí. Aunque ya estaríamos hablando de que si lo sacamos de la ciudad para provocar a lo mejor ese ataque. Yo creo que sí. ¿A cuánto? ¿Estamos a tiro de ayudar a la población? Creo que sí. Ahí creo que sí. Vamos a forzar que haya una rebelión, amigos. Vamos a forzar esa rebelión. Vamos a mover a nuestro espía. A Draco Manfred. Vamos a moverlo a territorio de otra vez enemigo. Que supongo que tendrá que reformar tropas. O ese ejército de dos integrantes empezará a formar otra vez con él. Aquí mientras... Esto es lo que ya habíamos dejado. Esto es lo que... Este cuartel no me termina de emocionar aquí. Con lo cual ahí se queda parado. Vamos a dejarlo un poquito parado. Quizás la cantera sí que convenga. Y reforzar... Esta, porque es cobre más que nada. No lo quitan. Con el escudo en la propia influencia. Creo que sí que vamos a poner este. Son 480. Y vamos a mejorar a este. Porque proporciona mejor guarnición. En fin de cuentas. Creo que nos vale la pena. Que la guarnición sea un poquito más... Más... Más potente. Nos hemos gastado un poco el partner. Pero me da igual. Tenemos misiones. Reúna unidad. Mejora cualquier edificio de tener su máximo nivel. Alimentos. Firma un acuerdo de troque mediante la diplomacia. Firma un acuerdo de troque mediante la diplomacia. Un agente épico en la capital. Recluta una unidad mítica. Aparece un agente épico. Vale. Vamos a hacerlo del troque. Yo creo que con cualquiera podemos hacerlo. Esto también, joder, que se me olvida. La investiga. Sao. Más 15 munición a todos unidos de proyectiles. Ejercitos propios de la producción. Vamos a ponerlo. Un 15% está de puta madre. Más 10 de capacidad de recargar los sonidos de proyectil. Y 10% de moral. 200 de madera por turno. Me da un poco igual. Menos un tipo de construcción de todos los edificios militares. Menos un tipo de resistencia de enemigo. Y desbloqueo una torre de asedio de caballo de Troya. Es que me gusta. Me gusta solo eso. ¿Para qué sirve el... ¿Para qué sirve el access? ¿Me estás diciendo lo de... ¿Lo de Total War Access? ¿Chan Sol? El Total War Access es lo que te he dicho antes. Sirve para pequeños detalles que te va dando Creative, la compañía sobre los Total War. Te da fondos de pantalla para el ordenador o para lo que quieras. Algún libro. Pues eso. Libro, póster digital. Banda sonora de alguno de sus juegos. Y de vez en cuando lo que también te da es algún DLC gratuito para sus Total War. Vuelvo a incidir y a decirte y a deciros que el primer día, aparte de ser en Total War gratis, hay un DLC gratuito si tienes Total War Access que son las Amazonas. Vale, seguimos. Recutamos, ponemos, hacemos, fluvemos, forzamos... Pasamos tú, ¿no? Me está gustando la configuración de Ulises con los escaramuzadores y moviendo al ejército. Vuelvo a decir que me sigue recordando terriblemente las luchas y los combates al Total War Arena. Truque único. Mira, al final no había hecho lo del bloque. Quiere, cuerda de truque que le damos. Que le damos nosotros. Motivación crítica. Se rumoría que Leuco, sin duda presa de embriaguez, ha despotricado sobre ti. Tu supuesto desdén hacia su persona, evidentemente, tomando a Socavato su motivación. Y le ha hecho abrigar ideas de traición y rebelión. Debemos tener en cuenta las órdenes de Leuco recibido por su estado de melancolía actual. Inhibe sus habilidades y efecto tanto de las tropas como de los campesinos a su alrededor. Una tarea importante podría sacar a Leuco del agujero y hacer así que vuelva a la senda de la gloria. Incendio de un asentamiento. Incendio urbano y edificios dañados. Saqueo. Vale. Tenemos, joder... Se nos ha quemado un pueblo. Y tenemos a este señor desmotivado. Pero, hombre, te tengo que proporcionar antes un ejército. No podemos estar haciendo... Mira, esto es lo de... Haber tenido los unidades con escudo que nos sacamos con nivel 1. Podríamos haber tenido antes, pero también máquina. Es una máquina. Vale, pues, si todos son hostigadores, prefiero sacar 3 onteros, ¿eh? No por nada. Vamos a partir de la cabeza de este señor. Y lo vamos a echar en automático. Desde luego que... Hasta rebelión. ¡Pulisus! Dame dinero. Dejadlo. ¡Victoria decisiva! Matías del tamaño de Laura, de enemigo batido en combate. Y aquí seguimos teniendo un menos 2. Vamos a seguir teniendo la felicidad por los suelos. Es la putada de este sitio Pero desde luego no nos vamos a comprometer Ni mucho menos a dejar un ejército entero Y menos el de Ulises Aquí, parado Perdón 20% de daño por proyectil del héroe Al daño por proyectil del héroe Hostia, y es arquero, obviamente Meter unas hostias 8 de alcance del euro, 10% de munición del héroe Y 10% de alcance Aquí es que Daño de proyectil son 635 Y aquí pasaríamos a tener 700 Pero sin embargo, este Me gusta lo del alcance Y me gusta también lo de la munición Después pasaríamos, podríamos tener 15, menos 15 la velocidad del héroe Cuidado, alcance más Pero menos rápido Y más 20 de munición Aquí tendríamos alcance mejorado Que podríamos ponerle Y 5% de la capacidad de recargo La mano de Artemisa Me gusta mucho más De bloquear la habilidad Más 10% de la capacidad de recarga De las unidades de proyectiles De este ejército Y más 8% de resistencia contra proyectiles De las unidades de proyectiles Ajá Eso podría estar bien 15% de daño de penetración De armaduras a las unidades de proyectiles Al ejército del héroe Y 6% de resistencia contra proyectiles De las unidades de infantería con escudo En el ejército del héroe Me gusta este Especialista en formaciones ¿Para qué sirve que conecte con Epic Games? ¿El qué? La cuenta Desde el Access Porque en Epic Me imagino que tendrás que Tendrás que vincularlo Porque Total War Troya Lo van a vender desde Epic ¿Sabes? Me parece que Es que están La compañía tiene juegos La inmensa mayoría Todos los Total War Están en Steam ¿Y para qué sirve que conecte? Pues por eso Porque los Free DLC Los DLC gratuitos Tendrán que asociarte Que eres tú Por ejemplo Chansol El mismo Que lo está exigiendo En su Total War Access Y en la cuenta tuya Que hayas puesto Que tienes en Epic O que tengas en Steam Vamos a poner Especialista en formaciones Me gusta mucho más Ah Creía que alguna vez Podías coger Esto no lo había hecho tampoco Nos escapa también el otro Yo creía que podías coger No Tienes que elegir uno u otro Cuidado Eso no lo sabía Voy a darle unidades A nuestro Máquina de Vale A nuestro psicópata Porque así ya Que se pire La a combatir O algo Está ahí muy parado Va a tener 10 Le podemos dar 10 más Podemos dar este Le podemos dar este Los isleños No Los isleños Me los quedo Le podríamos dar Uno más de estos Le podríamos dar Uno, dos Le podríamos dar De momento Él va a tener 10 ¿No? 3, 6 y 4 10 3, 5 15 16 17 18 18 18 19 20 Voy a cascarla Vale Este pavo va a tener Y lo que no entiendo Es que tenga Menos uno Menos uno Cuando Este En teoría No sé dónde coño Está Su 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 motivación Este Con población Positiva Tenemos la A población Positiva La población En positivo ¿Verdad? Ah no La tenemos En negativo Uh baby Por eso Está Claro Por eso Está perdiendo Tanto Porque la tenemos En negativo Sois un normal Este tío Está perdiendo Aquí Porque tiene Menos uno La motivación Si este Finaliza su turn En una provincia Propia Con población Negativa Y menos dos La motivación Si este Perde una batalla O sea que No lo tenemos Que llevar Ya El siguiente Turno Tiene que salir De aquí Derek Hombre Muchísimas gracias Por esos seis Integrantes Bienvenidos Al lado oscuro ¿Sabes cuál va a ser El próximo Total War? Técnicamente El siguiente Total War Que no está Anunciado Obviamente Va a ser Total War Warhammer 3 Como título Independiente O sea Título Nuevo No estamos Hablando De DLC Ni de nada El otro mundo Estamos hablando De que después De este Total War Saga Troya Y Después de Total War Saga Troya Estamos hablando De que sería Total War Warhammer 3 Me imagino También que Previo a Total War Warhammer 3 Y ya está Casi prácticamente Rumor Más que confirmado Habrá un nuevo DLC para Total War Warhammer 2 Y recordemos que Total War Warhammer Tanto el 1 El 2 Y el 3 Formarán un gran juego Como ya lo hacen El 1 Y el 2 Con sus Mortal Empires Pero eso es otra Canción Eso es otra Odisea Al siguiente turno Tenemos que sacar A este muchacho De aquí Ganamos Menos Osea Tenemos Menos 1500 De comida What Unidades Las unidades Consumen un montón De edificios Creía que ganábamos Más Perdemos un montón Por personajes Pues tenemos Que ganar Comida Y a un ritmo Importante Así que Vamos a subir Esto Vamos a subir Esto ya Y vamos a Capacidad Felicidad Me cago en su puta madre 5% más De 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 recursos Para Frear un poquito Esa caída De la comida Y yo creo que podemos Pasar turno Mierda Siempre se me olvida Siempre hay un personaje Tengo En la puta cabeza Fatal Y siempre hay un personaje O alguna historia Que se me olvida Mover Hostia Ramsés Cuidado El regalo del faraón Ramsés III El poderoso y divino gobernante De lejano Egipto Te saluda Como un igual Y te envía una estatua De incalculable valor Como gesto De buena voluntad Que deseas hacer Con semejante Dadiva Cambiarla por oro Cambiarla por piedra Quedarte el regalo Te vengas a cambiar El obsequio del faraón Por otros recursos Y envías la estatua Con una comitiva A recorrer tus asentamientos Para celebrar La amistad de tu pueblo Con el territorio De la población De la población que da impresionada Y celebra Festines En honor a Ramsés Y a ti Vamos a quedarnos el regalo Por supuesto Nos quedamos el regalo Y así me imagino Pues eso Que la población Estará más contenta Este señor Tiene que seguir Aquí mermando Y ganando Podríamos hacer un Vale, sí Vamos a hacerlo Vamos a probar Lo de hacer Un refugio seguro Ahora Podemos llegar a trabajar Ahora en teoría Tenemos aquí Un refugio seguro Vale Que esto es como La técnica que teníamos Una técnica Como lo que teníamos En Total War Warhammer Con las rutas piratas Etcétera Etcétera Proporciona acceso A unidades avanzadas Proporciona acceso A unidades de alto nivel Ojo Y nos la Podemos pillar ya Infantería Con lanzos Bueno Esto es mejor que 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 Arteros y todo Y cuánto vale esta mierda Es gratis O sea No Es gratis los cojones Hay que elegir Uno u otro Vale, vale No podemos Son 1500 de madera Vale, vale, vale Yo creo que vamos a pillar Esto de aquí Vale Y probamos un poco La dinámica Para restablecer Las tropas O para ¿Tienes canal de YouTube? Sí Por supuesto Lo tienes abajo En En los paneles Aquí en Twitch Tenéis el canal de YouTube Instagram Twitter Etcétera Todo lo que son Las redes sociales Y el canal de YouTube De hecho El primer capítulo De este De este Ulises Ya lo tenéis En el canal de YouTube Y de Total War Warhammer Y de muchísimos otros juegos Que subimos en el canal Y previos a que streameran También los tenéis ahí Ya estamos cerquitos De los 1000 suscriptores Madre mía Vaya carrera Tampoco llevamos 10.000 millones de años En YouTube Ni aquí Muy poco Llevamos Un añito Vale Vamos a ver Este señor Está todo loco Y se tiene que pirar Ya Pero ya Tenemos que irnos Pero ya Si se queda Más ahí Va a sufrir Un ataque de ira Y lo que necesito Ahora mismo Es matar Así es la vida Hay algunos Necesitan Drogas Etcétera Este señor Quiere matar Vale Aquí tenemos Este ejército Que le hemos dejado Al pobre Los 100 Pero los Estos ya A tu casa Vamos a reclutar Estos No tienen mucho nivel ¿Cómo tenemos esto? ¿Va a haber guerra ya? O sea Repelión De los De los No No tenemos rebelión Con lo cual Vamos a hacer Un par No nos da para Más de Por esto Vale Perfecto Estos señores Nos los vamos a quedar Los escaramuzadores Y estos lanceros Toguarros Vamos a traer Uno más Y así nos quedamos Con 11 unidades Con el bueno de Ulises Vale Perfecto A ver si este Este cabroncete Empieza a ganar Empieza a ganar Alguna que otra Batalla Cuesta 2700 El ejército De comida Y a ver si podemos Hacerle crecer Para Y sobre todo Que gane Para que no tenga La No se le vaya la pinza Tantísimo Vale Esto lo puedo quedar Lo puedo cambiar En cualquier momento Quiero decir Ahora mismo Podríamos irnos a por esto Y esto se queda Con los cuatro Me parece adecuado Vamos a ir a por esto Vamos a ir a por los graneros reales A ganar 280 de alimento Porque ahora mismo El alimento Nos está focando bastante Y entonces Construcción Trata 560 de alimento A la facción Y costa 400 Nada Pero conseguir este 280 Ya nos va a venir Bien Igual que este 80 de piedra Vamos a ir a por los recursos Básicos Para ir acumulando Un poquito más Y tener una ventaja Con los truques De alguna manera Y teníamos una misión De hecho de truque ¿No? Matan dos provincias Confirman truque Mediante la diplomacia Que nos da bien Alimento Que tampoco es mucho Vale 100 de alimento Que tampoco es mucho Vamos a ver Cómo está Esto Paga muy mal O sea Paga muy bien El cobre y el oro Y revende muy bien La comida Vamos a hablar Con Melenao Menelao Vamos a hacer Un truque único Menelao Tu oferta Yo quiero Vamos a poner 500 de comida Hostia Que poquito Por uno de oro Hostia Por oro A saco No sé si gastar Vale Vamos a hacerla así Nos damos 500 de comida Por 50 de cobre Y 10 de oro Aceptar Teoría Hemos completado También la Misión No Firme un acuerdo de truque Bueno Espérate Un acuerdo de truque Es un acuerdo de truque En tiempo Es un acuerdo de estos Durante X Acuerdo de truque Es durante mucho tiempo Vale Vamos a dar No sé 250 de comida Por no sé 25 Y Y Y Y 2 Pero vamos a dejarlo En 5 turnos Vale Ahora sí Debería de De estar hecho Ahora sí Está la misión Completada Vale Perfecto Vamos a conseguir Un pelín de comida Que nos va a venir bien Vamos a tener Un poco de comida Para apalear También ese Rubén Muy buenas ¿Qué tal? Vamos a conseguir También un poco de comida 250 por turno Para apalear Hasta que tengamos Un poco de disposición También nosotros Para Para hacer crecer Ese alimento Ahora teniendo Los dos ejércitos Vale Estamos moviendo A Lueco Eulis Ulises Está ahí reclutando Para nuestro favor Y seguir Almacenando Negativo de comida Let's go Persegurante Que tengo una cosa Con 10 unidades Yo ya le mando Vamos 30 unidades Ahí a intentar algo Hostia Este se viene Con 7 unidades Porque se huele La tostada Nos intenta Asesinar O joder Al psicopata Misión épica Éxito En cualquier refugio Segura Segura Tiene de haber construido Uno de los siguientes edificios A los caminientos De que Es un mínimo Plan de Ulises Más 10 Crecimiento De toda la facción Pilar De los aqueos Más 10 De las relaciones Diplomáticas Con aqueos Y bonificador Para Ulises De más mil Mientras los mortales Ven en la guerra Muerte Ulises Siempre en un negocio Marineros De la antigüedad Misión épica Disponible Esqueria Esqueria Mueve a tu agente Espía A la siguiente región Esqueria Descripción Desde la lejana Esqueria Navegaban los Feáceos Señores del traicionero Reino de Poseidón Tanto en mar Como en tierra firme El conocimiento Es la clave De la maestría De tus travesías Por los mares Conservas aún El recuerdo De los esquivos Feáceos De Esqueria Cuyas excelsas naves Surcan el agua Como bestias plateadas Guiadas por curtidos marineros Que no temen a los peligros De las profundidades Seguro que sus constructores De barcos Están dispuestos A compartir sus secretos A cambio de una garantía De seguridad Ganaríamos Mastros de mar Mastros de capacidad Movimiento de campaña En el mar Ejércitos propios De la facción Tendríamos que mover A nuestro espía Y llevarlo Hasta allí Vale La senda de la paz Firma un pacto De no agresión Mediante la diplomacia Vale Vamos a hacerlo Ya por ejemplo Aquí tenemos Pacto de no agresión Pacto de no agresión Aquiles Pacto de no agresión No tío Vamos a ver Estamos ahí Bueno a ver Escucha Aquiles Un pacto de no agresión Es muy bueno para ti Y si nos das ¿Cómo tienes la comida? Te sobra la comida Te sobra bastante Nada Sería yo Te sobra muchísimo La comida 5.000 de comida Que me cuentas 5.000 Vale 5.000 Igual ya nos hemos rayado Aquiles Pero 2.500 2.500 Todavía es productivo 2.500 de comida Cambio de impacto Una agresión Me parece adecuado Y más ahora Que estamos un poco Penosos de comer A nosotros Abandonarás Firma un pacto De una agresión Mediante la diplomacia De dos facciones Pueden firmar un pacto De una agresión Así que establece Enlaces oficiales De confianza mutua Así como el cabrón Que estamos en guerra Que lo firmamos Y a los dos turnos Nos atacó Juego Aclárate Vamos a mover A nuestro espía Lo que pasa Es que estamos en guerra Quiere decir Nos viene Que ni pintado Tener obviamente Un espía aquí Así que vamos Vamos de momento A dejarle En la zona Que nos sale a cuenta Este señor Yo creo que ya Llegaría a pegar Un guantazo Este tío tiene 7 Y en la provincia Este tío tiene 3, 6, 8 unidades O sea que quizás Nos sale más a cuenta No podemos envenenar Cierto Pero a este Si Podemos intentarlo Por lo menos Fracaso No podemos nada 7, 8, 15 Vamos con todo Porque estamos perdiendo Además ahí No sé por qué perdemos ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué sufrimos desgaste? Por el cabrón de él No, esto es moral y tal Me imagino que esto es por él Las flotas sufrieron pérdida Debido al desgaste Por quedarnos en alta mar Vale Tiene lanceros con escudo Que es de clase media 50, 90 de daño Bastante buenos Unos garrotillos Tiene un guerrero igual que Bueno, tiene a Venceslao este Que vamos un poco Tiene a Colacao Tiene arqueros y demás Y tenemos la bendición Con garrotes Yo creo que la vamos a jugar Simplemente por el hecho De perder menos tropas Por si tiene un tercer ejército Por ahí que no hemos visto Vamos a vivir una batalla Porque a este hombre Le hace falta la victoria Vamos a la batalla de Mirsino Con Leuco Nuestro gran nuevo héroe Uptime ¿Qué pasa Javi? El buen acceso anticipado ¿Cuánto llevas de directo? Pues el Uptime Primero no sé por qué no funciona Y segundo Ya sabes que ahora Tampoco te ha acertado Porque en la pantalla misma de Twitch Te lo debería poner Si no yo te lo digo Llevamos una hora y trece minutos Pero en la batalla de Twitch Ahora Digamos donde pone En la general Si que te pone Cuanto tiempo lleva El streamer en directo Un segundito Un segundito Que se ha salido Una cosa aquí Esto es estos huevos de la siña Lo diremos en cada puto directo Perdón Efectos negativos En seco Nos vamos a quedar con eso Comenzar el despliegue Estamos atacando este pueblo Que no es la capital Ni mucho menos Un pueblo con accesos Además por Cortados por río Tiene uno Por allí es inaccesible Dos y tres Me imagino Correcto Tenemos tres accesos Tres accesos Nuestro ejército Ha quedado un poco mermado Cruzando el Golfo Y se han quedado Nuestros hombres Un poquito tis Y viene Leuco Con su pelaje de león Y su roguela Porque son ni siquiera Ni idea que tenía Ni idea Gracias Nada hombre Como suelo tener En modo teatro No me fijo Pues eso Tampoco lo meteron hace mucho ¿Y qué tal el juego? No podemos opinar tampoco En exceso Ni dar ahí 300.000 millones de notas Y demás Vuelvo a decir Un juego gratuito Que además con Free DLC Con Total War Access Durante 24 horas Me parece que ya solo con eso La nota sube bastante Desde luego es un Total War saga No esperéis Vuelvo a decir ¿Me entiendes? No esperéis Brutalidad Porque no 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 la hay Es un buen Total War A mí me está gustando Para que Nos entendamos Me está gustando Mucho más Que Que por ejemplo El Tronos de Britania Para que me entendáis Me está gustando Mucho más Que Tronos de Britania Aquí hemos traído Dos Yo creo que pueden ir Dos tranquilamente Por aquí Vamos a mover Otro más Por aquí ¿Vale? Esto va a ser una configuración Vamos a poner este grupo Aquí Tres Vamos a traerle Un señor Este por aquí Este por aquí Vamos a traer Estos dos Por si acaso Están adelantados No creo que estén adelantados Por si acaso Van a estar adelantados Que no dudo Pero Vale Dos Onderos Ok Que quedamos Lo que quedamos Aquí Bien plantados Los que quedamos Aquí Os quiero Bien plantados Y el héroe Aquí Vamos a ver la disposición De la defensa de ellos Y lo tiramos Y DLC de las Amazonas Confirmado gratuito Para septiembre Es para septiembre Yo creía que lo daban El mismo día Muy buenas tardes Que pasa Máquina Yo creía que lo daban El mismo día de salida Igual lo he visto mal En el título anunciado De septiembre Atana Vale Hostia Pues bueno Con el Total War Access gratuito Ahí está El Tres Reinos Fue bastante Pues me está gustando Más que Tres Reinos Por eso A mí Yo no voy Tiene Tiene sus fallos Obviamente Pero No sé si Primero Por la época Segundo Porque Tres Reinos Me parece al final Que todo está Luchando contra lo mismo Señores con pijamas Como diría el Gran Kai Y aquí sí que hay Cierta diferenciación Entre el manejo De los ejércitos Las unidades Los héroes Y la época En la que se basa También para mí Es mucho más bonita Y llamativa Podrían haber hecho Algo muy grande Con Tres Reinos Y me parece Un descalabro Lo que hicieron Este juego Yo solamente puedo decir Calidad-precio Cosas buenas Me está gustando Realmente me está gustando Tiene cosas que desde luego No me terminan de convencer Desde el Total War Warhammer Como es el tema De que Suspensión de las animaciones De combate Entre tropas Que eso hace Desmerecer muchísimo Visualmente El juego Para Ver Joder Que bonito se ve Etcétera No parece que en estos juegos Se les ha ido la olla Como en el de Trener de los chinos No tiene mucho Del Jackie Chan No se falta volar Al atacar No sé A mí desde luego No me emocionó No me gustó Tenemos héroe Tenemos proyectil Tenemos arqueros A este lado Aquí solo tenemos un héroe Que está ahí Todo cómodo Todo pancho El proyectil No sé cuánto tiene de distancia Llegaría más o menos A esta distancia Podemos llegar Con nuestro proyectil Yo creo que podemos Acercar un poco A las tropas Vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar aquí A nuestros amigos Perfecto Y por aquí Vamos a hacer casi Lo mismo Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Un poco Con una leve diferencia Que es que vamos a poner aquí A unas unidades Y aquí Me ha cogido una Solo de gratis No pasa absolutamente nada La ponemos aquí Ponemos aquí a estos señores Y vamos a hacer Que los honderos tiran Y en principio Vamos a adelantar Un poquito en línea A ver si llegamos Con los honderos A empezar a desgastar Un poco a su infantería Tiene gigantes La mitología aquí Está muy bien representada Pese a que todo el mundo Se ha llevado un chasco ¿Vale? Con el tema Esos son gigantes ¿Vale? Gigantes pues son Señores que me dirán Pues sus dos Cerca de sus dos metros Con espalda como puños Con un escudo Que eso Es una pared del ras ¿Sabes? Es una pared que pones en tu finca Y con una maza Para tocar un timbado Con un escudo precisamente chino Me está gustando mucho Y he de decir La IA Como está representada aquí Que ya es muy cercana A lo que viene siendo Tres reinos Pero la IA Como se comporta Si que me gusta mucho En los Total War Estos nuevos Mucho más que en el Warhammer Está representada yo creo Y es mucho más desafiante La IA Llegamos Llegamos Por los pelos no llegamos Vamos a acercarnos todavía un poquito más No pasa absolutamente nada Aquí vamos al grupo número uno Let's go Vamos a acercarnos un poquito más al ejército Aquí ya estamos prácticamente todos Viniendo de buen rollo Nos vamos a acercarnos todavía un poquito más A la zona Al flanco izquierdo Tenemos que distribuir Pero yo creo que podríamos incluso acercar Cuidadito esto Que igual nos hace una hostia Vamos a ir por aquí Por el camino de la izquierda Aquí nuestros sonderos ya están empezando Por lo menos a hostigar a los enemigos Para que no les sea tan fácil El posicionamiento El resto pues Vamos acercándonos un poquito Por si deciden salir Por alguna de aquellas Como una visión nuestra Efectivamente De lo que De lo que nosotros dimos Dimos por supuesto Que era un minotauro ¿Vale? O sea es que esto es como todo A ese punto de vista He tenido mucha polémica Pero yo estoy con vosotros Que me gusta más A mí me gusta más A mí me gusta más Lo fácil hubiese sido lo otro Yo creo que lo que esperaba La gente Cuando anunciaron Troya Es que yo creo que ese ha sido el problema Que la gente Vamos a hacer un alto Yo creo Que en los últimos años Años La compañía El problema que tiene la compañía Es que mucho 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 jugador Nuevo de la saga Total War Tira más por Por Warhammer Quiero decir Han venido Y han conocido Total War Por Warhammer Y les gusta Warhammer ¿Vale? Que a lo mejor Si probaban O han probado Otro Total War Les ha parecido Una puta mierda Y esto es así ¿Eh? Yo creo que La inmensa mayoría Mucho público Hoy en día Y estaremos casi Yo creo que rozando La mitad de los veteranos Contra la mitad De los new players Habiendo veteranos Como yo Que les gusta Warhammer Pues yo creo que Hay mucho jugador Que este tipo de juego No No es No es su rollo A ver si me entiendes Ellos prefieren La magia Que hayan criaturas Al margen de eso Yo creo que Ha dado Mucho buen Resultado Económicamente Y en cuanto a nuevos Y hacen crecer La empresa Si crece la empresa Porque te crecen También los clientes O sea Tienes más clientela Has vendido más unidades Tienes más copia Al margen de los que Siempre comprábamos El juego Pues ha venido más público Y eso es así Escarpín Play One ¿Qué tal? Bienvenido al lado oscuro Entonces pues Esa entrada de gente Ha hecho que Que esos nuevos jugadores Que han visto en el Troya Pues a lo mejor En su cabeza Teniendo que La fantasía del Warhammer De las unidades mitológicas Y demás Dicen Hostia La época mitológica Minotado Que es el Cíclope Que es su puta madre Pues aquí van a ver No sé Griegos Y Miuras ¿Qué tal? Un saludo Y entonces Ahí ha venido un poquito La excepción A mí como jugador clásico De Total War Ya porque tengo Cierta edad Esto es lo que me gusta Pero echando mucho Mucho de suerte Yo disfrutaría Como un enano Que las animaciones Que tienen aquí Los héroes de tigre Y dragón Que están muy guays Pegarse Que es una cosa Que yo me gusta De vez en cuando Hay ciertos momentos Que no puedes en la batalla Siempre estás recreándote Con el combate Pero echando menos Las animaciones en combate Mucho Y aquí pues bueno Por lo menos los generales Se cascan Que ya sale ¿No? Tú no disparáis Por alguna razón Que desconozco ¿Vale? No pasa nada Vamos a hacer que estos Corran un poquito También Vamos al grupo Número 2 Que está en el otro lado Perdón Vamos a movernos Un poquito Vamos a intentar Rizar el rizo Cuidado que desde aquí No creo que nos den Especialmente Con lo cual Podemos adelantar Un poquito Las tropas Para taponar ahí Aquí ya volvemos Otra vez a calentar Aunque sean unidades De más o menos peso A darles Que bien nos vendría Aquí Ulises Repartiendo Pero no que Quería probar Otros Que hemos pillado Mete 1300 de daño Veremos a ver Veremos a ver Si funde El enemigo Por su parte Tiene aquí Una unidad De vanguardia De gigantes Que es la unidad Mitológica Representada Nosotros ya Podría No podríamos Tenemos que levantar Un edificio Pero también Tenemos ya acceso A sirenas Que las sirenas Son unas honderas Que en pocas En pocas En pocas Te dan Una descripción De lo que Se llaman sirenas Pero la gente Pensaba eso Porque Y mola un montón La descripción De las sirenas Si queréis Os las pongo otra vez Pero en pocas palabras Porque eran unas fulanas Ojo 2020 Eran unas fulanas Que se llevaban Y llevaban por el mal camino El camino de la perdición A los hombres Por eso eran sirenas Impresionante Les habrá costado Encontrar esa definición Que me la pela No deja de ser gracioso Cuanto menos Cantaría No, no, no Te pone el juego Que Ahora lo pongo luego Terminamos el combate Iceman Y te lo pongo Dicen Son No fulanas Pero Si Igual yo he entendido Fulanas En mi cabeza Oscena Ey Depravada Lo juro que He entendido ello Aquí estamos acercando mucho Una cosa que me gusta muy bien Es como la IA Cuando le empezamos a calentar aquí Aunque come Como en todos los Total War Que come Vale Si que hace muy bien el repliegue Y si que se mueve muy bien Vale Para intentar salvaguardar Mucho sus unidades Todavía de disparo Aquí ya llegamos Aquí ya llegamos más que sobra Entonces vamos a hacer una cosa No obstante Vamos a abrir A nuestras unidades Por si Vienen Que puede ser una Y tal Y que coman proyectil De nuestras Escarabuzadores Lo bueno del ejército De Ulises Es que la inmensa mayoría De las unidades Son duales Como lo que Si los más veteranos Que habéis jugado El ROM 2 Estaríamos hablando De peltastas reales Estaríamos hablando Unidades de espadachines Cuerpo a cuerpo Con escudo Espadalla y escudo Y al mismo tiempo Peltastas Y ese cuerpo Tú Estás aquí Haciendo algo Para Disparas Gracias Madre mía Las órdenes Amigos Se quedan ahí Un poquito Hechas polvo Vale Empezamos a calentar Lo que me parece Muy destructivo Y obviamente Pues estamos hablando De que en la época Eran las bombas nucleares Era Lo más fuerte Que podía tener un ejército Pero me parece Brutal El destrozo Que hacen los proyectiles En este juego Estamos hablando Que prácticamente Todas las unidades Estamos pegando Unidades que son Flojitas Pero que llevan escudo A las que no llevan escudo Prácticamente De tres salvas Te las follas O sea Pero Mira, mira Nada más Las piedras Precisado Tirando piedras Como si estuviéramos Hablando de Tiger Woods Hay que entender Que vuelvo a decir Que para la Para prácticamente Cualquier época Del ser humano Beliciosa El tema Del proyectil Era realmente Lo que podía suponer Una Una realmente Victoria Vale No todos los ejércitos Contaban con Con fuerzas Élite espartanas Que luchaban al cuerpo Cuerpo Que te cagas Si no al fin de cuentas Ves aquí Nos han comido la tostada Por estar hablando Que están comiendo Estos Correcto Les están cagando Y no sé por qué No se ponen ahí Ah vale Porque nos habremos Metido más A perseguir a unidades Y no tendríamos Que haber hecho eso Tendríamos que haber Cogido y haber puesto Un poquito A lo mejor En el modo guardia Y aquí pues Volverán Volverán Este flanco Lo tenemos un poquito Para entrar Estos ya estamos Haciendo huir Una unidad Una unidad Y bueno Cuidadito con Vamos a pegar a estos Por Dios No sé que no hacéis Que hacéis que no estáis Pegando a los putos arqueros Vale Esta unidad Nos volverá No creo que De buenas a primeras No soy ya Esto es un paso Estrechísimo Pero estrechísimo Aquí ya nos han calentado Si lográramos Entrar aquí A esta zona Se están reagrupando Podríamos tener Una oportunidad De meter unidades Y siendo escaramuzadores Flanquear de izquierda a derecha Pero tendría que ser Un movimiento Terriblemente rápido Aquí nos va a calentar Muchísimos los arqueros Muchísimos Nos van a calentar Los arqueros Con lo cual Vamos a hacer Una cosa A la inversa Vamos a Adelantar estos Estos son unidades pesadas Bueno Vamos a hacerlo Bien Vamos a coger a las tres Que las tres tienen Su rollito escaramuzador A tus guerreros Vamos a empezar a movernos ya Pero chufas tu Furious Vamos aquí uno Vamos aquí otro Si llegamos Sería la hostia Que no lo sé Si vamos a llegar Moveos para allá Ahora os coloco Multicolocas No sé si podremos Lo dudo bastante Ya nos queda munición Me parece adecuado Del grupo uno Tus guerreros Se están reagrupando Del grupo uno Hay que tener cuidado Porque Básicamente Vamos a empezar a calentar Con los escaramuzadores No nos queda mucho más Vamos a calentar aquí Vale Aquí los lanceros Están contra los gigantes En teoría ganamos Por hacer ese counter De hecho Ahí está A tu casa Vamos a que Una persiga aquí Vamos a hacer que otra Vaya por aquí Y el resto de escaramuzadores Vamos a buscar Entradas por La retaguardia Y una que se quede Ayudar a esta Vamos Vamos Quiero moviéndose Que a veces os quedáis Ahí un poco muñecos Aquí hemos logrado entrar O estamos entrando Estamos entrando todavía No sé por qué Os colocáis ahí mal Ah bueno Porque habrá habido Tapones Perdón Que no me da ni cuenta Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Del grupo Vamos a poner aquí Los pesados Vamos a hacer aquí Estos movernos Vamos a poner a estos aquí Y a correr Vale Perfecto Estos aquí Están manteniendo un poco el tipo Vale Perseguir a estos Que no vuelvan Podemos Nos han cerrado muy bien Vale Vamos contra los escaramuzadores Vamos a ver si pudiéramos Echar un Uno tiene que venir por aquí Ayudar aquí Y otro tiene que venir por aquí Ayudar aquí Vale Perfecto Vamos al grupo número 2 A ver si podemos Bordear O hacer alguna cosita Vale Si con estos podemos Bordear ya Y flanquear por aquí Correcto Vamos a buscar ya Los ataques rápidos Tenemos infantería Que sea un poquito más rápida Son pesados Dime tú Que no eres pesado Vale Tú no eres pesado Con lo cual Empieza Vamos a ir a por estos Vale Perfecto Y estos pues que siguen Persiguiendo aquí Vamos a mover ya El grueso del ejército Principal Que vaya metiéndose Correcto Porque lo tenemos aquí Tirado y muerto De la risa Por favor Iro moviéndose aquí Me la pela a que ritmo Vale Aquí nos han vuelto estos Vamos a recuperar Seguimos persiguiendo Vamos allí Vamos allí Vamos allí Perfecto Vale Aquí estos nos huyen No pasa nada Contra escaramuzadores Y nos huye Me cago en tu vida Vale Al cuerpo a cuerpo Infantería ahí Y todos aquí Vamos a hacer una pinza aquí Para ganar ya eso Más que sobra Vale Perfecto Aquí ya estamos tirando Vamos a intentar bloquear aquí Vamos a intentar que estas unidades Tienen por aquí Que estamos persiguiendo ahí al fondo Y esta unidad está perdidísima Como no se pide de aquí De alguna manera Que nos están siguiendo a muerte Me parece brutal eso Vamos a bloquear ahí Vale Vale Aquí hacemos un 2 para 1 Que nos van Con una superioridad terrible Aquí calentamos un poquito El hocico Aquí seguimos viniendo Vale Perfecto No sé ni dónde está Nuestro señal general Vale Ya estamos haciendo huir Podemos venir aquí Por favor Calentamos 2 para 1 Pero sobradísimos Que deberíamos de ir Aquí estamos calentando Vamos a calentar aquí A estos arqueros Vamos a entrar hacia el centro Con estas unidades Con nuestro héroe ahí Eso que se quede No tiene munición Con lo cual ya no merece la pena Estos al final Les hemos sacado Para que intenten venir por aquí Ellos tendrán que recular Vamos a tapar por aquí Para que no puedan Ni quieran venir Vamos a poner 2 unidades aquí Vamos a hacer un poco de tapón Y mientras que comprobamos La situación En la parte trasera De la trastienda Aunque tenemos que subir allí Ellos se están desplazando Obviamente Hacia donde van a tener que defender Estas unidades ya no vuelven Con lo cual Vamos a resituarlas Un poquito aquí Vamos a hacer que nuestro héroe Vaya viniendo El resto Pues No gastes piedras ahí Es tontería Vamos a tirar Vamos a perseguir Porque igual estos vuelven Estos Vale Correcto Let's go Let's go Aquí perseguimos Estos tienen munición todavía Nos pueden ser últimiles Que vengan para acá Perfecto Aquí estos son simplemente lanzas Vale No pasa nada Aguantamos aquí Mientras que ellos deciden A ver que hacemos Tenemos alguna lanza por aquí Tendremos que tener alguna lanza 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 Vámonos lanzas Lanza 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 Vámonos lanza Vámonos lanza Vámonos lanza Vale Perfecto Y vámonos lanza Vamos a por esos gigantes Vamos a poner estos Que todavía le queda algo de proyectil En la parte de atrás Y Vamos a hacer venir Vamos a hacer que luchen Aquí un poquito más a muerte Estos de aquí Perfecto De aquí cogemos todos Menos los honderos Los sacamos Y así intentamos flanquear un poquito Seguimos avanzando Hacia el centro de la ciudad Vamos a colocar estos honderos A ver si pueden calentar un poquito aquí Estos que siguen taponando De momento ahí Bien No los vamos a mover Vamos a aguantar un poquito Sus gigantes ahí Se han retirado A ver si podemos pasar de nuestras líneas Que solamente Hay un señor ahí O sea No es un puto ejército entero Vamos Máquina Velocidad Let's go Vale Inmortal Inmortal tus huevos Vale Aquellos están por aquí Estos están bien Vamos a intentar llegar aquí al combate Vamos a intentar de momento Esto todavía le queda Algo de medición Vamos a intentar venir por aquí Vamos a intentar Esto es de momento Sí Vamos a hacer que presionen ahí un poquito Esto es de aquí De aquí De aquí Tenemos aquí La pila De amigos Vamos a movernos Esto ya está Bastante finiquitado No queda otra Hemos hecho unir a esos Estos aquí todavía están Ahí nos estamos pegando Le estamos calentando ya a su señor Vamos a coger a estos Que no nos interesa aquí Vamos a ver Si podemos ir a por esos Y dejamos a los lanceros Pegándose con lo que nos interesa Realmente Aquí calentamos con estos Vamos por la retaguardia Para pillar a todo este Tumulto de gente Que tenemos ahí Los honderos Que se quedan un poquito Estos ya se van a la mierda Colocamos a los lanceros Vamos ahí Flanqueamos Antemos Vamos ahí Calentamos Calentamos Y mientras que calentamos Fuera Dejad ahí Que se están pegando Venga No respetáis nada Y ya No respetáis nada ¿Qué haces dándote la vuelta? Gracias Se calienta nuestro aire Contra el martillo Martillo de Thor Le están lloviendo piedras Cuidado Hoy anunciamos chubascos De pedrolos Madre mía Que nos está tirando Pedrolos Lo nuestro ¿Qué es esta locura? Que deje de disparar Ahí pedrolos Fuera hombre Nos están costando Los pedrolos la vida Vale Seguimos Calentamos Seguimos No, no, no No vayáis Ahí es la acción Aquí estamos persiguiendo a estos A ver si empezamos Vamos a calentar al héroe este Aquí todavía quedaba peña Arreglaos Regocijaos Hermanos Ojo, ojo Que se calienta ¿Eh? Simba Vamos a ir Oh yeah Todavía no tenemos esto No, huya Señor Vale, victoria Qué estrés Pedrito ¿Qué pasa en máquina? ¿Cómo estamos? Victoria Son unos ejércitos Los de Ulises Que son mucho Descaramuzador Tened en cuenta Que vamos a sufrir Muchas, muchas, muchas Bajas Siempre Prácticamente siempre Que no somos ejércitos Acorazados Nuestra perseverancia Y victoria Va a radicar mucho En el movimiento En flanquear En utilizar las jabalinas Mientras que nuestros soldados Están luchando Para posteriormente Hacer ataques de flanqueo Y por retaguardia Finalizamos Ganamos Y nos quedamos En el asentamiento Colacao Acaba de morder el polvo Y carterón 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 Qué grande carterón La estetición de Mufasa ¿Eh? Mira, mira, mira Simba Simba Acaba de ganar Que el pobre Estaba ya en las últimas ¿Eh? Se me ha ido a la pinza Y ha cogido Obviamente Pues a un señor Que le desmotiva Quedarse en un sitio Donde tiene negativo El orden público Y así es Nos hemos quedado En un sitio Que estábamos casi Al borde de la rebelión O sea, muy genial todo Desvalijar y ocupar Me parece que teníamos Una misión de esto Por si acaso La voy a hacer ¿Eh? No sé Igual creo que Vale, ya no tenemos El refugio Recordad que Esta es fanción De Ulises También lo que podemos Hacer es Meter en ciudades Ajenas El refugio Lo he hecho Y no ha valido Para nada Quiero decir Que nos tendremos Que haber hecho En la capital No aquí Grande Guerreros excepcionales Encontrades Mersino Hemos avistado En la zona Unos hombres De gran estatura Impresionante poder Si los encontramos Les ofrecemos Un lugar así Como instrucción Y bebida Importante lo de la bebida Lucharán por nuestra causa Esos serán los gigantes Que seguramente Este ejército Les acompañaba Inventoria decisiva Y más tres en la mural A luchar con este ejército Con la cava muerto Y estamos en una ciudad Dime que tiene positivo No, tiene De momento cero Vale Tiene cero Nos vamos a reaccionar Un turno No nos podemos mover Este señor Es así Asalto con agresión 60% de daño Por poder de penetrasar Me gustan Frenesí 30% de daño de armas Pero pierde resistencia Intervalo de ataque Más lento O sea Pegamos más lento Y tendríamos posibilidad De las pelis De especializar Un poquito Hacer más daño La verdad Me da pena Creo que me gusta mucho más Asalto con agresión Y además el nombre Me motiva también mucho más Vale En vez de tener menos dos Tenemos menos uno Vamos mejorando Y no sé si tendrán Estos cabrones El edificio hecho de No No tienen edificio Por lo cual No sé cómo ellos Podían tener Esas unidades Y nosotros no La capital está aquí De la provincia O sea Este cabrón Tenemos que ir A deletearlo Ahí Básicamente Nuestro espía De momento se nos queda aquí Y esto Reparamos De momento Reparamos Y esto sí que Lo vamos a Deledear Vale Perfecto El bono de Ulises Que está aquí En la capital En Itaca Que es un señor Rey Ah por cierto Por cierto Que os había dicho El tema Sirenas Unidad Mete unas hostias Como panes Estamos hablando De daño de proyectil 45 Nuestros honderos Se están rondando Nuestros honderos Nuestros honderos Hacen 24 Y esta peña Hace 60 y pico Vale Todo lo que queráis Pero son escaramuzadores Estas mujeres Lanzan pedrolos Y hacen 45 de tirón Sin mejora O sea Es una barbaridad Lo que meten Y tiene una habilidad Que no sé lo que es Igual Les quita En radio Con el canto de sirena Pero Lo que os había dicho Según el mito Las sirenas aladas Y con zarpas Embrujaban a los marineros Con sus canciones Hasta hacerlos naufragar Aunque algunas fuentes Sugieren que en realidad Se trataba de mujeres De la calle Que llevaban a los viajeros Por el mal camino Hasta la pobreza Les putes Amigos Eh perdón O sea Vamos a ver Vamos a llevar strippers Vamos a llevar strippers Con piedras Lanzando piedras Eh No sé Strippers no Strippers tampoco son mujeres Que hacen la calle Pero ya me entendéis Hostia Algunas fuentes sugieren Que en realidad Se trataban de mujeres De la calle Que llevaban a los viajeros Por el mal camino Hasta la pobreza Pero si no Las sirenas Amigos También os voy a decir Una cosa Muchas no han cambiado Con el paso De las eras Y podrían seguir Sirenas Protecciones En la cabeza De la forma Más sensata De evitar Llevamos Más 3 de monedal Todas las unidades De este ejército Llevamos un casquete Un casquete Y Ulises Perdón Había subido de nivel ¿No? Correcto Perdón 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 Vale Aquí ya habíamos mejorado No Habíamos pillado este Ah Podemos pasar A lo de nivel 6 Ya de tirón Vale Porque somos de nivel 6 Esto igual Había una que hacíamos más daño Esta me podía interesar La mano de Artemisa Experiencia Expoleando Es propia Es el 30% de ingresos De arrasar 15 de dos ingresos De saqueo Y emboscada maestra 15% A la probabilidad De que el ore Evite emboscadas Y 20% A la probabilidad De éxito De las emboscadas Esta Teniendo el tipo de ejército Que tenemos Me gusta mucho Nos la quedamos Bueno El tipo de ejército Ahora le hemos dado Todo al salado aquello Al salado aquel Así que tampoco Tenemos mucho O sea El nivel de dificultad Menos 8 en el hacendario Me revienta Todos los planes Pero todos Generamos Menos 1300 Y menos Y menos Que deberíamos de hacer Tenemos 10 unidades 10 unidades 10 unidades Uno más de estos Para la causa Y dos más de este Y así nos ponemos En 3 y 3 Llevamos 6 Vale Nos quedamos con 14 unidades No es lo Idóneo Pero Me imagino que Hostia Es que estamos en Más 2 No hay manera De que suban Mucho más Los edificios Ganamos más recursos Vamos a poner felicidad Porque estoy un poco Hasta los huevos Pero no os creáis Que tampoco Hay muchos edificios Que aumenten La felicidad En el tema Nos estáis obligando A morirnos De hambre Cabrones Vale No tenemos Ningún Rastro más Los espías Todos carísimo Aquí dijimos Que este edificio Nos convendría Derrocarlo O sea Tirarlo A tomar por culo Porque esto Debería estar Cuesta en un sitio Donde tuviésemos Madera Pero claro El problema De tener aquí Madera Es que este edificio Lo tendríamos que romper Porque aquí Tendríamos que levantar El de hacer gigantes Y este Tendríamos que dedicarlo A hacer Que los escaramuzadores Tuvieran Más munición O sea Se hagan una pequeña Ventaja Y mantener Y hacer que sobreviva Leucas Que nos quedáramos Con esta zona Para ganar madera Es un Es un rompecabezas Fuertísimo A esta facción Vamos a corroborar A estos enemigos Que tenemos De acuerdo Que les quede Solamente un asentamiento Vale Le queda solamente Un asentamiento Tiene 85 Rango de fuerza Nosotros 7 Y la verdad Es que tampoco No tiene mucho sentido Lo que ha hecho Esta facción Pero bueno Mandaremos al espía En el siguiente turno A ver Que se puede Muy bordes Quiere la paz Y nos daría De tirón Simplemente 1666 De madera A cambio De la paz Vamos a hacer Nueva contraoferta Mira Te doy la paz Aquí no hay Hacerse vasallo No No creo Yo no estoy viendo Acceso militar Pacto de una agresión Comerciar con regiones Romper acuerdo de trueca Romper tal Romper acceso militar Con lo cual Nada Declinamos A tu casa Quien es el líder Espartano Es Melenao El hermano De Agamenón Lo tenemos ahí abajo Ya Esparta Quiere trueca Y acceso militar Y somos amistosos Pese a que tiene Bueno Con Micenas Micenas es el líder De Melenao Creo Si Acceso Y trueca Que no doy acceso militar Sabes que os oyen Melenao Correcto Misión éxito Mejora cualquier edificio De asentamiento Hasta su máximo nivel Una unidad de élite Disponible para reclutar Ojo Profecía de condenación Éxito Nos ha enfocado No me parece que nos lo inmoviliza No podemos mover a espiar Me cago Tu vida Podríamos mejorar algo de esto Veneno Unas 5 de daño A todas unidades Por envenenamiento Tras una acción De éxito Contra un ejército Extranjero No lo ponemos Que es la vida Y que podemos reclutar Reclutamiento especial Ojo Emboscadores ejemplares Pero cuál es la diferencia Con por ejemplo Estos Si son peores Son peores Y además No te creas que Gratis Gratis Mis cojones O sea Nos pide 200 de alimento Que no es mucho Pero nos pide 101 de oro Que tampoco es que sea la hostia Y 147 Que perderíamos de tal Mira que son buenos Son buenos Estamos hablando De que es una unidad Que mete 61 De Con la jabalí Poca broma Pero no quiero llevar más Por lo menos en este ejército Yo pensaba que iba a ser Algo más grandioso Y la verdad es que ha sido Algo mucho más modesto Como sea Calvo Verás que guasa Pues la verdad es que no Que tiene un pelazo Míralo De hecho ahí está El primero Esparta El toraco Rango de fuerza Cuatro Pilar de los danados De los danorinos Dotes diplomáticas Ojo de Los espartanos Tenían unas dotes diplomáticas Espectaculares Tienen misericordioso También es misericordioso Y amenaza estratégica En alza En alza Inquebrantable Los actos de traición Como atacar a un aliado Reduce tu grado Vale Rango de fuerza Seis Estamos bastante cerca En conforme a rango de fuerza Pues ahí está el señor Con esa pelena Ese pelazo rubio No sé cómo Elena Dejo escapar a este señor Que me he perdido Mis cojones De este diplomático Que es el primer emisario De Persia Al foso Efectivamente Efectivamente De todas formas Estamos hablando De que estos son Muchos cientos Miles Dejanos Mucho antes Que Leónidas Que nos entendamos O sea Leónidas Es mucho Después Esta peña Se está viendo Esta peña Se está viendo Con Para que entendáis Con Ramsés III En Egipto A ver si lo entendéis Ramsés III No me jodas Cuando los espartanos Estaban dando por ahí Tumbos Que eran poco Un poco Unas generaciones Antes o después Estamos hablando De unas generaciones Anteriores También a lo que era Roma Con Julio César Y toda esa pesca El gran Al nacimiento Del imperio romano Y un poquito antes Era Esparta Y ahí Pues estaba Cleopatra Y Egipto Ya era una mierda O sea Fijaos Se ha corrido Tiempo Esto es incluso Antes del Rom Muchísimo antes El Rom II Estamos hablando De me parece Si no recuerdo mal Igual me estoy equivocando Es Doscientos y pico Antes de Cristo Doscientos y pico Aquí estamos hablando De casi tres siglos Antes de O sea Tres milenios Antes de Cristo Tres milenios O sea Hay una diferencia De que todavía Ni siquiera Tenemos tres mil años En nuestro calendario actual Igual patino No sé si es hace tres mil años Pero La época de bronce Es la época de bronce Amigos Es que el metal de mierda Que aquí era Lo más usado Era la bronce Que no tienen ni monedas Para Para O sea No hay ni economía Está el trueque O sea Haceos la idea Que estos son los vestigios Ya de las civilizaciones Asentadas En el cual La moneda de cambio Era una hostia En la cara No existía ese tipo de Aquí Aquí cualquier excusa Es buena Para hostias Y para tus fronteras Y que cuando tenías Un reino De dos O sea Cuando tenías dos ciudades Ya eras un rey O sea Es un mundo Totalmente Es el mundo Civilizó Vamos a llamarle Civilizado De las civilizaciones Más antiguas Del ser humano Les putes Cobraban en galletas Cuidado Bueno Si O en ondas En piedras Para sus ondas Vale No podemos mover Al espía Tenemos un déficit Económico Fuerte En cuanto a Grano Estamos en el siguiente Los demás Pues más o menos Bien En Itaca Deberíamos de tener Un más 10 Que ya Pues hostia Ya va haciendo Un poco Mermando Menos las posibilidades De follarnos El culo ¿Por qué no podemos? Porque necesitamos Extendente de población Correcto Tenemos Necesitamos Tres No Dos Extendente de población Y tenemos ahora mismo Uno Hasta dentro de siete turnos No podremos subir Al siguiente Levels No pasa Absolutamente nada Este señor Lo he dicho Aquí no se puede quedar Porque si nos quedamos aquí Va a perder Motivación Por quedarnos En un sitio En un enclave Que tiene Negativo O sea que Por desgracia Que no secamos El ejército Ni siquiera Ha restablecido Tenemos que ir A seguir pecándonos Hostias Este señor es así O sea Solamente vive Y es feliz Pegando hostias O eso Supongo que al agua Si nos vamos al agua Voy a comprobar una cosa ¿Vale? Vamos a probar cosas Una de las cuestiones Que nos dice De este señor Es que Menos una La motivación Si este héroe Finaliza el turno En una provincia Propia Con población Negativa ¿Vale? ¿Qué pasa Blake? Muy buenas Pues estamos aquí Derrocando un poquito El cobre Porque era Pináculo De la tecnología De esa época Efectivamente Era el material Militar En uso Por excelencia En el cual Muy pocas unidades Ciertos nobles Reyes Etcétera Eran aquellos Que sí que portaban Digamos Armas O armadura De ese material La historia Es que estamos hablando De que Este señor Por ejemplo Tiene una motivación Negativa Cada vez que nos quedamos En un asentamiento En una provincia Con negativo Lo que no sé Si esto funciona Si nos quedamos En el agua Si yo me quedo Con él En el agua No debería Ni de subir Ni de bajar Y en teoría Vamos a Vamos a hacer Todo teorías El ejército Se debería De reabastecer Que es lo que me interesa Y en teoría No estamos En una provincia Puestos O sea Estamos en un Patio legal La plata Bueno Es que no eran monedas En sí No existía una moneda Sino un material Como está bien especificado Existía Lo que era El truque El tú me das A cambio de Yo te doy El lado oscuro Creando la trampa Vamos a probarlo En teoría El negativo Que tenemos Es de habernos quedado Nitaka Que tenía negativo ¿Vale? Durante dos turnos Y teníamos un menos dos Corría de hecho riesgo El ejército De volverse rebelde Entonces por eso Le he pasado tropas Con Ulises Para que viniese aquí Y le partiera la boca A este señor Este sentimiento Ya tiene menos 25 Si le dejamos a él Establecido aquí Va a volver a Seguir su mando Negativo ¿Vale? Entonces no me interesa Voy a ver si nos quedamos En mar Nos seguimos regenerando Porque esta parte Del mar jónico Es nuestra Con lo cual Nos seguimos restableciendo Vacío legal Amigos Aguas internacionales Darle dos monos Darle navajas A dos monos Así es David Ahora tenemos La intrínseca situación De Ulises ¿Qué hacemos con Ulises? Y la movemos Aquí corriendo El riesgo De que De que Esta zona de aquí Va a sufrir Va a sufrir Una rebelión En breve O sea En breve no Ya Así que vamos a mover a Ulises ¿Quieres un plan? Vamos Máquina Por él Raúl Que sepas Que he muteado Tu streaming Que he muteado Tu streaming Pierde una barbaridad Gracias Raúl Tío Es un cumplido Me quedaba ahí Pensando como Windows Si era un cumplido No Pero me alegro Me alegro Me quedaba ahí Un poco ¿Sabes? Como Descargar Instalando actualización Y eso que no avance El porcentaje Nos vamos a quedar aquí En 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 mar Esperando un poco Lo mismo Que Bueno Primero que no llegamos Bien Perfecto Se queda ahí Ulises Seguido Cuidado que no podemos Gastar mucho Y necesitamos Más comida todavía Si cabe Aquí nos vamos a poder A tope Esto necesitamos Pistizal de piedra Más luego El oro lo tenemos Pero la piedra no Tenemos 1400 Necesitamos O sea que también Habría que mejorar El tema de la piedra La piedra tampoco La podríamos mejorar Por este lado Y aquí Necesitaríamos subir A nivel 3 El enclave Y ya lo podríamos hacer Y gastaríamos Madera Y piedra Que de momento Mientras que no toquemos La comida Con tetos Subir los embarcaderos También es profit Porque vamos a subir El alimento No mucho Pero subimos 50 puntos de alimento Y 7% O ganamos 3% más De recursos En la zona O sea que también Nos interesa Bastante Hostia Cuidado Guerreros isleños Con garrote Atención Que los isleños Pueden subir Un nivel superior Peso ligero Con escudo Y garrote Armadura 30 Es una mierda 110 de daño Cuidado Que las hostias Que me tengo En el garrote Igual Ya no son broma Vamos a mejorar Esto es lo único Que aquí No me sabe Nada bien Y me parece Que vamos a romperlo Ya A ver si podemos Al siguiente turno Fabricar Algo mejor Algo mejor Porque desde luego Que teniendo Más que nada Podemos hacer escaramuzadores No hay ningún problema Pero no tenemos madera aquí Mientras que aquí Sí que vamos a tener madera Y uno de los edificios Que podríamos hacer Obviamente es el aprendiz De flechero Que va a hacer Que leen A obtener más munición A nuestras unidades De escaramuzadores O sea que nos compensa Tener el cuartel De escaramuzador En Altis Si la conquistamos Claro A ver un segundo Dejadme pensar Podemos volver a la ciudad Corre Necesitamos 25% De movimiento de campaña Aquí tendríamos un 12 Ahora jugamos a ir No creo que tenga Un ejército fuerte Este cabrón En su tierra No creo que Que tenga nada Nada fuerte Lucio No tiene nada fuerte Cojonudo Te parto la boca Siguiente turno Es que si no No vamos a darle tiempo Prefiero Nos resionamos Tampoco en el mar Y desde luego Que ahí tampoco Vamos a tener Ese negativo De tal Porque no estamos En una provincia nuestra Con lo cual Nos suda el nardo Y merece la pena Hacer un ataque Llevaríamos preventivo Antes de que te regeneres Te parto la boca Preventivamente El espía No lo podemos mover Y ya en la tesitura Que está Tenemos una misión Que tenemos que mandarle Para conseguir Los mejores Fabricantes de barcos A Floki De la serie Vikingos Pasamos tú Aquiles Quiero trueque Y acceso militar No sé que acceso Vas a querer militar Un acceso militar Tío A mis islas ¿A dónde te va a llevar Aquiles? Una oferta de amistad Escucha Meterás hostias Como panes Pero la cabeza La tienes Muy poco amueblada Y encima Que le demos piedra Claro Adiós Como salga por ahí Un barco con un tal Kratos Como si nada Le dimos tal o algo Ojo Cefalonia Que de ahí sale El coronavirus Y no sé si es Y de hecho Cuando empezamos Como está dicho Por aquí Bien Pedrito En Assassin's Creed Odyssey Tanto con Casatra Como con Alexios Empezamos en la isla De Cefalonia Donde tiene el palacio Y su casa Y donde regentaba El señor Ulises O sea que todo es historia Todo hay historia Todo El mundo es historia Mira que es bonita La historia La rebelión es inminente Para eso está yendo Ulises No Ahí no es la rebelión amigo Tenemos fuerte oleaje Maremotos El dios Poseidón Dominado por una cólera Furiosa Lanza sobre las costas Unas olas tan grandes Como montañas El agua Lo destroza Todo a su paso Sin dejar Tras de sí Más que miseria Y devastación Me alegro mucho Me alegro mucho De que me hagas Gastar constantemente recursos Pero no ha pasado nada No todo está bien ¿Qué dices? Loco No podemos subir algo Que suba más orden público Cabrones Influencia en la provincia Crecimiento Lo de influencia Me da igual Y el crecimiento Crecimiento Teniendo tres putos puertos La verdad es que también Me da un poquito por igual Y lo único que podemos hacer Es esto para subir Un poco el este Más templos No solamente nos deja Construir un templo No puedes construir No puedes construir Este edificio Pues ya tienes El máximo número De tipos De asentamientos No os creéis Que tampoco hay una variedad Brutalísima Que digamos Hostia Puedes construir de todo No No Y eso es un medio problema Felicidad Hostia No me quites felicidad Necesitamos felicidad No hay algo que de felicidad Algo militar que de felicidad Lo dudo Pero nunca está de más Miradlo 300 Estoy hasta por poner esto Para sacar más experiencia Pero es que me la pena Eso Menos 8 Coste de construcción De todos los edificios principales En esta provincia Más 8% De la eficacia administrativa En los decretos reales Voy a poner esto Solo La plaza del pregonero Amigos Un espacio donde el pueblo Puede reunirse Para escuchar Las palabras de su gobernante Y conocer Su voluntad Eso Me acuerdo siempre Bueno Ya tiene más años También que un voz Que la puta serie De HBO De Roma Brutalísimo Cuando salía el pregonero Con el pregamino Con el papiro ahí Diciendo En nombre De Cayo Octavio Julio César Era brutalísimo Esos momentos Que casi siempre En un capítulo Salía algún decreto O algo Que empezaban a decir En la puta plaza Ahí en Roma Creo que voy a hacer esto Porque de aquí Bueno Nos motivaría esto Alimentos Felicidad negativo Es que todo quita felicidad Necesito algo Que me dé felicidad No que me la quite Y solamente hay un puto edificio Que es este No hay nada Que den felicidad Podríamos haber hecho Un altar Que nos diera felicidad Pero me resulta Bastante chocante Que solamente haya Un edificio Que nos proporcione felicidad Bueno Tenemos ahora un más 5 Y supongo que por el edicto También supongo Que con las investigaciones ¿Vale? Con estas mierdas Deberíamos de Ya Tenemos que ir al festín del pueblo En cuanto hagamos este Para conseguir un poco Con las ramas de investigación Subir Eso también Aquí tenemos que hacer Esto Levanista Para conseguir Un bufo De madera Guapo Pero para eso Necesitamos Madera que no tenemos Y piedra que Tampoco tenemos Solo generamos 149 Tenemos diplomacia Perdemos 25 Pero Yo juraría Que aquí Deberíamos de conseguir Más No sé por qué Conseguimos tan poca Piedra Vale Aquí tenemos a este señor ¿Se puede mover? Lo podemos mover Ya tiene 6 unidades ¿Cuántas tiene de guarnición? Tiene No veo cuántas Realmente tiene 9 9 y 6 Vale Tiene 15 15 contra 20 Algunas tocadas A este señor No lo podemos traer No sé si lo han arreglado La última vez No estaba arreglada Y era el tema De que Estuve probando Este fin de semana Estuve probando El fin de semana Cuando aún no podíamos Streamar Ni enseñar nada El Terminar Turnos restantes Hasta que se agoten Los suministros Y la guarnición Empieza a sufrir Desgaste El fin de semana Esperé esos turnos ¿Vale? Que en otra Con otra facción Fueron 3 turnos solamente No aquí Que son 4 Y no le bajó la vida A la guarnición O sea La guarnición Se quedó con el mismo Número de vida Es verdad Que los arietes Son lentos Pero en dos hostias Que el ariete pegue La puerta cae Tiene dos unidades De gigantes Mal rollo Pero estas unidades Me parece que no podrán No podrán Vanguardia de gigantes Estos gigantes No deberían de poder Subir a la muralla Y nosotros Tendríamos que subir A la muralla A empalar Bello Vamos no obstante A acompañar Con un asalto De Un ariete Quizás dos Por si nos cascan uno Que no creo Pero bueno Vamos a continuar En el asedio Y así Pues vamos viendo Si nos merece la pena O no Pero desde luego Que tenemos que darnos prisa Porque si no Va a haber una rebelión aquí O sea que Una cosa por la otra Bueno Espérate 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 Romper asedio Dime que tenemos Deberíamos de tener Vale No podemos Al Al ejército interior Pero a este señor Igual sí Le podemos Enfocar un poquito Envenenar al pozo A ver si podemos Quitarle unas cuantas unidades Antes del asedio Éxito Perfecto Un poco bastante Además Y ahora sí Asediamos No obstante Lo mismo Continuamos Rey de Itaca Mastico de relaciones diplomáticas Vale Benevisación de relaciones diplomáticas Con todas facciones Me encanta Zeus Planes de Uglises Más tres Del crecimiento Y en relaciones diplomáticas Con los saqueos Línea de suministros Vale Que nos está costando Por la distancia Aumento del mantenimiento Mantenimiento adicional Etcétera Número de ejércitos Que nos está costando Cuanto más ejércitos Y más lejos nos vayamos Los suministros Merman Aquí Lo he dicho Perdón Yo creo que Nos podemos quedar Otra vez Aquí Y va a haber rebelión Debería, ¿no? Va a haber rebelión Correcto Dejamos ahí Al bono de Ulises Y que se casque Con lo que aparezca El resto de unidades En principio Oh, mira, mira, mira Aquí tenemos Que no habíamos visto Esto de Los gigantes Vanguardia de gigantes La historia está plagada De mitos De seres humanos gigantescos Que habitaban En los límites De las civilizaciones Conocidas Civilización conocida Dada la inexistencia De las pruebas arqueológicas Que lo apoyen Es muy probable Que dichas leyendas Surgiesen de los encuentros Con tribus de hombres Más altos y robustos Que habrían resultado Imponentes En el campo de batalla Dado que las historias Acerca de su temible tamaño Fueron exagerándose Cada vez más Con el tiempo Dichos hombres Terminarían Por convertirse En los enormes Criaturas sobrenaturales En la Grecia Micénica Los gigantes Eran considerados Los descendientes Mortales De los poderosos Titanes Antepasados De los dioses A quienes Zeus y los olímpicos Conquistaron Durante la Titanomaquia Titanomaquia Para obtener El justo dominio Sobre el mundo De hecho Los titanes Son los padres De los dioses De Zeus Etcétera Etcétera Y estos en su vez Tuvieron hijos Como siempre Hay un poco el incesto Y todas las Púas Infantería clase media Pero Supongo que irá avanzando En el sentido De que Primero Será de una U Solo podemos Hasta nivel No sé Si por la región Vamos a esperar No voy a construir Nada Aparte de que Necesitamos un poco Madera Porque a lo mejor Ese edificio Lo podemos hacer Aquí Este edificio Seguramente Lo podamos hacer En la capital Para llegar Al Campeones gigantes Infantería Con carrote De dos manos Pesado A saldrante Inflice daños Buena Contrapuertas Contrapuertas Vale Esto sería un poco Gigantes Me gusta Gigantes Además Ulises Posterior a Troya En el libro Del segundo Fuerte En el Betzeler De Homero Estamos hablando De la odisea Y sí que tuvo Encuentros Con gigantes Y con cíclope Gigante Ya no me acuerdo Vale No tenemos recursos Ya para mucho más Y debemos de meternos Ahí un poco De calle Pasamos Let's go La buena De Gaia Ahí la Lama de tierra Si recibimos Afrodita También tendremos Bienestar O sea Buen rollo Tratado de paz Estáis viendo Ahí las orejas Al lobo Yo no quiero decir Nada Pero declinamos La oferta No va a haber paz Si quieres A la golpear Esta hija de puta Igual la tenemos Que dejar muñeca Porque igual Le hace algo El ejército Fracaso Contra Draco Contra El espía Vale Sale la rebelión De seis unidades Ahí en el sur Tenemos rebelión Fación destruida Jonia Cuidado Profecía Fracaso Saqueos La rebelión Vamos a por ella No tenemos mucho más que hacer Las rebeliones salen potentes No os creáis que es moco de pavo Nos han salido dos pavos O sea Todos en nivel 2 Bastante fuertes Una de carros De la nada Y honderos famosos Menos unidades En número Pero de muy alta calidad Y Y porque llevo unidades Que tampoco me importa mucho Perderlas Es decir Son bastante sencillas De reclutar Quitando los Los hostigadores Que no creo que los perdamos Se parecen a las buenas del ROM 2 Tienen mucho parecido al ROM 2 Yo también hay partes Te has perdido dos lanceros Yo también hay partes Que le encuentro un paralelismo muy fuerte Los que habéis jugado O probado Porque ya terminó ese juego Un Total War Que terminó Que fue el Total War Arena Yo en muchas Muchas partidas Y combates Cuando estamos jugando Que me recuerda El Total War Arena Apuesto a que los turnos Más lejanos Saldrán de plata Pues me imagino que sí No sé si tendrá que ver Por el nivel que tenga Ulises Por el nivel de Me parece que es Por el nivel de De turnos Según vaya vamos avanzando Y en teoría Debe ser también la rebelión Por la La El nivel de la zona De la provincia Lo jugué dos horas Me aburrió Bastante El Total War Arena Yo creo que estaba Estaba bien Sin más Es un juego gratuito Que tenías que echarle Mil millones de horas Para cualquier cosa Tesoro Moral Me da igual Enciermas Hemos abaratado El ejército Ahora perdemos Un poquito menos Victoria Ajustada Me acabo de acuerder Que mi mujer Luego va a ir A por sushi A por la cena Un sushi Que han abierto Aquí abajo Brutalísimo Me entra hambre No sé por qué Un 20% De los cautivos Capturados En combate Ulises Atrápalo Si puedes Atrapa un millón Esto lo tenemos Con un menos dos O sea Va a estar perpetuamente Esta puta mierda Es lo que estoy diciendo Esta puta mierda Va a estar perpetuamente Neactivo Y nos va a tocar Venir a por las putas Rebeleras Que yo puedo entender Yo puedo entender Pero hasta qué punto Si no estamos matando ¿Sabes? Si la gente del lugar Está bien tratada Vale suyo Pagar sus impuestos ¿Qué más te da Pertenecer a un reino Que a otro Como para que estés Continuamente Sacándome rebeliones O sea Es un poco Tocada de cojones ¿Me puedes explicar Cuáles son los bandos De la guerra de Troya? Pues Rápidamente Los bandos de Troya Para que nos hagamos Un poco A la idea Más global ¿Vale? Lo que pasa es que Tenemos esto aquí en medio No se puede quitar Esto tan grande Pero bueno Pese un poquito Esto es la Grecia antigua Con el mar En medio El mar Y con la izquierda Y un poco A la derecha Ya lo dije En Bueno Aquí a la derecha Es lo que hoy en día Conoceríamos por Turquía Pero en aquellos tiempos Estaba ocupado Mucho por griegos Igualmente O sea Griegos que se habían expandido Hasta llegar Y cruzar el Egeo Llegando a esas costas Y entonces Era la hegemonía Del mundo antiguo Que ya era antiguo Pero griego ¿De acuerdo? En el cual Todas las facciones Muy poderosas Que habitaban Esparta Atenas no existía Esta Micenas Rey Micenas Esagamenón Su hermano Era el regiente De Esparta Y las facciones Un poquito Que estaban A este lado Del Egeo En lo que hoy en día Conocemos como Grecia Mientras que En el otro lado ¿De acuerdo? Lo que pasa es que No se ve el puntero Pero donde está saliendo El desplegable Porque tengo puesto Que el puntero Se quite Me parece que está Por aquí Si no recuerdo mal Donde acaba de salir El desplegable Pero en la costa Tenemos ahí La ciudad de Troya Con todo lo que viene Siendo Las nuevas Hegemonías Las nuevas Hegemonías Siempre en la historia De la humanidad Han hecho Han hecho No sé cómo llamarlo Han hecho Crear Muchas Tensiones Con los vecinos Que ya estaban Más asentados En la época En la época Posterior Cuando pasa El Rome II Roma entra En guerra Muy fuerte Con Cartago Porque Cartago Es una hegemonía Creciente En lo que hoy en día Conocemos como Túnez Que está en el norte De África Con un gran poderío Comercial Que podía hacer Tambalearse a los cimientos Mientras que Roma Tenía un poderío militar Y creciente Ya muy asentado Que podía Meterle de hostias A cualquiera Aquí le pasaba Un poco Lo mismo A los que habitaban En lo que eran Los aqueos Que eran El bando de aqueo Como estamos viendo aquí Estos aqueos Estas facciones Que tenemos aquí Son las que entran En guerra Las que están bajo Digamos El callado de mando De Agamenón Entraron en guerra A Agamenón Le vino de puta madre Que a su hermano Se le avirlara Que eso Nunca se va a saber Si fue Eso fue el detonante La excusa Para la Que la beliciosa Micenas Pues atacara A Troya A la A la floreciente Y a la fuerte Troya ¿Está guay o qué? A mí me gusta mucho Raúl Siendo Muy malo No hacia la compañía Sino hacia mi realidad Es Es como yo veo las cosas Me está gustando mucho más Que el último Total War Sagas Que ya tiene sus años Que es el Reinos de O sea Es Britannia Es Paul Britannia Me está gustando mucho más Que el Britannia Y me está gustando más Que el Tres Reinos Más que el Total War Warhammer No Pero más que el Tres Reinos Sí Casi todo el mundo Contra Troya Bueno Vamos a decir Es Esta parte de la izquierda ¿Vale? Lo que pertenece A la antigua A lo que hoy en día Es Grecia Lo de la izquierda Contra lo de la derecha Así Y obviamente Los que están muy cercanos ¿Vale? Todo lo que rodeaba A Gabenón Aquí en la izquierda Pues vete a luchar a mi lado Y todo lo que estaba Contra ya Pues ayúdame a defenderme Y eso fue un poquito así Si quieres decir Que el Warhammer Te reporto No, 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 no Hombre Es que el Warhammer No No, Raul Más que el Warhammer Hoy en día Hay que ser muy Impédulo Que las horas que mata El Warhammer Y mira que el Warhammer Puedo decir Que yo Como jugador Muy veterano De Total War Hecho de menos Profundamente Las Lo diré porque Lo digo siempre Pero es que me quema mucho Las putos combates Entre las unidades Porque ahora cuando se pegan Es Te pego No me has pegado Pero hago Que pongo el escudo Y antes molaba un montón Mucho las animaciones Entre los soldados ¿Vale? No está Pero El universo de Warhammer Y las campañas La profundidad De las campañas Como está llevando Creative Total Warhammer Ole En casi todo Todo tiene fallos Leves Y todo tiene Un recorrido Mejorable Pero desde luego Que por ejemplo El último Total War Saga No me gustó Que fue Britania Y el último Histórico Tampoco me gustó De hecho Tengo Ni cien horas En No llegaré Ni a cien horas En Total War Tres Reinos Y tengo Casi Dos mil En Warhammer 2 Y mil y pico También me parece O mil en Warhammer 1 A saco Un poquito eso Chansol Izquierda contra derecha Uno de los viejúmenes Que querían Lo bueno De Troya Solo ver la interfaz Me recuerda Al ROM 2 Una barbaridad La verdad Es que han cogido Muchas cosas Del ROM 2 En tema Gente Obviamente Estamos En un periodo Histórico No Ni de lejos Es el mismo periodo Que el del ROM 2 Pero estamos En una situación Geográfica Que es la misma Una de las partes Que tocaba el ROM Que era Grecia Entonces pues tiene Un recorrido Que nos hace Pues Que se nos parezca Y que tenga cierto Decir Hostia El ROM Que encanto A ver Matar a esta muchacha Nos sale con un 48% Matar a esta diosa Y nos cuesta oro Apuéstate amigo Tenemos mucho oro Vamos a juntarlo Éxito crítico A tu casa Reventada Draco Que grande Vienes Draco Me cago en la puta 10% De la probabilidad De éxito Al tratar de incapacitar A personajes enemigos No ibas a dejarlo estar ¿Verdad? No vas a estar ahí Pegándome todos los turnos A hacer la tiza de mierda ¿Eh? Todos los turnos Intentando algo Mal meter Menos 5% Al daño De todas las unidades Tras una acción de éxito Contra un ejército Extranjero Me gusta Me gusta Abil con los venenos Y el otro es 10% de daño A la guarnición enemiga Tras una acción de éxito Contra un asentamiento Extranjero Cuidado Más uno Al tiempo de recuperación De esta gente Resulta herido Me da igual 5% de volancia De reposición en la bajas Me da igual eso 5% de probabilidades De sanciones De espionaje Creo que vamos a ponernos Este Esto Vale En el siguiente turno Ya que en teoría Pues hemos socavado bastante El poder de esta facción Iremos al norte Que tenemos allí Misión Ulises Ulises De verdad No puedo tener Un ejército entero Porque la O sea Porque el juego Quiera aquí Constantemente O sea Tenemos dos opciones Vamos Le partimos la boca A este señor A Esqueria Que estamos Neutrales con él Actitud hacia los delfines Neutral Vale No tiene ni amor Ni odio hacia los delfines Vamos a ver Este señor Quien coño es Es un Casopeos Que no tiene relación Bueno Si tenemos un tratado De no comer O sea De pacto De no agresión Es un alma Solitar Vamos a mover A nuestro espía Hacia allí Porque nuestro espía Tiene que ir a una misión Allí en el norte Vamos a echar un vistazo A las tropas Con un rango fuerte A 52 No debería ser Bastante fuerte Y vamos a mover A Ulises A partirle la boca Yo creo que es lo mejor Y vamos a quedarnos La La población Y así tendremos Dos provincias enteras Porque el problema Que vamos a tener Donde estamos Ahora mismo En guerra Es que aunque Quedemos esto Esto No pertenece A O sea Es otra facción Pero tiene oro Tiene oro Vamos a ver Los ganshots Los arcadios Los arcadios Tiene tratos Medianamente Socios de acceso militar Socios de pacto De no agresión Pero tiene aliado Defensivo A este señor A pilos Y somos amistosos Además con estos O sea Que en teoría A menos que No sé Espérate Vamos a ver Vamos a negociar Con esta gente Entonces Un patrón Una agresión Una alianza defensiva Una alianza defensiva No sé No sé por qué La alianza defensiva Sale más cara Que la alianza militar Le interesará más a él Obviamente Vamos a proponer Vamos a proponérselo Pero primero Vamos a intentar Tener la capital ¿Vale? Para aunque la provincia No sea nuestra Sí que nos cuente Prácticamente como que es nuestra ¿Vale? Sí que nos afecte De una manera Más positiva Tener además Una frontera Ahí en el sur Mientras que vamos Al norte A pegar hostias Yo creo que es más Contraproducente Este tipo de situación Ahora mismo Pero ahora No Hombre Raiden ¿Qué pasa? Señor ¿Cómo estamos? David Muy buenas ¿Qué tal? A las Seleucidas Hay una Pedrito Hay una facción Que pertenece al bando Troiano Que de hecho es un señor Troiano Que es jugable Que es muy oriental Y es Es un poco El precursor Que después serán Los Seleucidas O que serán Los partos O a posteriores Que pueden ser Un montón de cosas Con tantos milenios ¿Sabes? La semilla La semilla del mal Podía ejercerse En cualquier lado Con tanto tiempo Muchas situaciones De hecho Hay una facción Hay un señor Troiano Que empiezas con él Aquí Por esta zona De aquí ¿Vale? Y se supone Que cuando acaba Lo de Troia Y toda la historia En teoría Este señor Troiano Acaba en las costas De Italia Y es uno De los precursores De lo que sería El imperio romano A futuro A muy futuro A muy muy futuro ¿Vale? A muy muy futuro No es que crea El imperio romano Él Vuelvo a decir Pasan milenios Pero Toda piedra Hace cambio Tenemos esto Que podría subir A nivel 2 Bien Favor de Zeus Siente influencia De los 8 El coste De todos Los edificios Ojo Este podría ser Interesante Este podría ser Interesante Y no tenemos Ahora que hacer Un gasto Terrible En ningún otro sitio En principio En principio No Al principio Podríamos gastar Aquí un poquito Que me la trufa Enormemente Y podríamos gastar Aquí Necesitaríamos Bastante Necesitaríamos Bastante Bastante Madera Un turno más Yo creo que se haré más a cuenta Esperar un turno Para tener Una mejora De De alimento Que nos va a suponer Un plus Antes que la de El santuario de Zeus Así que vamos a esperar Un turnito más Héroes Este señor Este señor Que hemos dicho De Creo que a Ulises Lo voy a mover A Itaca Para que suba Un poco más rápido Lo de Lo de La población Vamos a moverla Porque así Entras en guerra Con un juego Que ya está Y con la bandera Y con la Defensiva No O sea Si yo me meto Si Con la alianza militar Entramos ya de tirón En guerra Con las unidades Que ya están en guerra Yo creía Bueno igual Igual patino Itaca Itaca En el imperio romano No estaba Pero en la zona Donde está Itaca Era Epiro Entonces esta zona De aquí Es un poco Lo que es Epiro En el futuro En el Rome 2 En el Rome 2 No está No está tan Puesto bien El mapa Pero se supone Que es Epiro Vale Hemos movido A nuestro señor Aquí El Leucas Está en un Menos 4 Va a tardar un poquito Y aquí hemos pasado A tener un Más 8 En vez de un Más 3 Así que vamos a intentar Hacer que La población Entre lo antes posible En positivo También porque nos dé Me imagino que más comida Etcétera Etcétera Que ahora mismo Pues nos está focando En la población Furiosa Reclutamiento Crecimiento Capacidad de reclutamiento Global Menos 1 40% Menos a la línea Tenemos que mejorar Esto cuanto antes Y la visión O sea La mejora Esto en 3 Tendremos 280 más de alimentos Para seguir apaleando Menos 1.400 Brutal Que estamos teniendo De alimentos Por tener los dos Ejércitos Pero es que teníamos Que ir a por ello Let's go Estoy pensando Que podríamos ponernos En la capital Lo de Que duraba 3 turnos Hombre Daba 3 turnos ¿Dónde vas amigo? Esperia Gran teléfono Eh Troque único Y acceso Militar Esta zona De aquí Ya nos meteríamos En un jardín Que no nos interesa Porque aquí ya es El gremio De los De los señores Que vamos Supuestamente A ir contra Troya Estos que tenemos Aquí en amistosos Somos todos Geos O sea Que tendríamos Que más o menos Tener un buen Rollismo Pero acceso militar No lo voy a dar Ni a mi padre O sea Que Él es otra cosa La rebelión Es inminente Con lo cual Tenemos que hacer La colera De Poseidón Crece Los grenceros De Troade Están inquietos Tras un pequeño temblor En la tierra Que ha afectado A las regidas Próximas a Troya Aunque no se ha producido Daños significativos Los sacerdotes Avisan De que lo han enviado El propio Poseidón A modo de Presagio Por su creciente Resentimiento Está claro Que el iracundo Dios Está preparándose Para lanzar Un terremoto devastador Contra la capital De los troyanos Con el fin De derribar Sus poderosas Las murallas Sí, sí Pero acceso No te doy Ni queriendo Padrón Aqueos Y todo lo que quieras Pero relax Aquí ya esto Tenemos que llevar El asedio Porque si no Vamos a tener Obviamente Aquí Vamos a tener La rebelión Y nos va a tocar Ir y volver Rebelión Vamos a tener La diferencia Es que vamos a tener La No sé si ha cambiado No me he percatado En este Total War Pero siempre funcionaba Así en todos los Total War Si tú tienes Un asentamiento menor Te puede salir Una rebelión Pues de una manera Totalmente En un asentamiento Menor O en otro Pero si de la provincia Tú tienes la capital La rebelión Te debería de aparecer Cerca de la capital Espero que siga Funcionando eso Aquí Así Ya veremos Vale El asesino Bueno Espía Tenemos que empezar A moverlo ya Vamos a moverlo De momento Hostia Podemos hacer algo En nuestro asentamiento Ayuda a los heridos Aumenta la velocidad De reposición De la guarnición De los ejércitos Locales Ojo Vale Un segundito Y se lo metemos Aquí con el nuestro Espías Adelante el ejército Y busca amenazas Ocultas Y objetivos Expuestos Aumenta el alcance Y visión del ejército Un poquito igual Hombre Está bien Llevárselo Dentro Puesto Pero no Ahora Vamos a movernos Sin más Podríamos tirar Por tierra Pero tardaríamos Mucho más Vamos a moverle A No voy a desembarcar Se va a quedar ahí Llevo muy mal Pero muy mal Amigos Los asedios Os lo digo en serio Llevo muy mal Los asedios Me deletean Muy rápido Las torres O cualquier otra cosa Llevo terriblemente mal Los asedios Pero mal Infantería con garrote También con proyectil Los putos arqueros Y los lanceros Con escudo Infantería con laza Y escudo Vale Vamos Tenemos un Un negativo Fuerte además Que nos pone O sea negativo En teoría Supongo que por las murallas Nos da Un automático De que no vamos a ganar Ni ejartos De grifa Vamos a ver Altis Si hace honor a su nombre Seco Nos convierte Comenzar despliegue Tenemos que cruzar Riachuelos Además Tócate los cojones Antonio Tenemos que cruzar Riachuelos Hombre Desde luego Hay que tener en cuenta La distancia De las murallas O sea De Las torres Tampoco es espectacular Pero hay que tenerla en cuenta Aquí además Podría colocar Muchas unidades El rival Aprovechando que tiene arqueros Y demás Y nos podría follar Bastante potentemente Yo creo que El ataque Concentrado A lo mejor Aquí Pero aquí También tiene la puta altura Y nos podría delegar No tengo nada claro Aquí son dos torres Que son las de la puerta Aquí son dos torres Esta ninguna es torre Aquí son tres torres Aquí sí que tiene una torre extra Que es esa Mientras que en el resto Sí que tiene solamente Las de Tal Podríamos dividir al ejército Pero Dividir al ejército Nos sale caro En los asedios A menos que tengamos Una superioridad brutal En número Nos sale caro O sea que Cuidadito con dividir Los ejércitos En los asedios De momento Vamos a tener los arietes Estos señores No llevan escudo Con lo cual Que vosotros llevéis Los arietes No me complace Vamos a poner Que dos unidades Pesadas Sean los encargados De llevar Bueno Pesadas Ojo Pesadas Porque Tiene un poquito El pechamen El trozo ese Que le hemos puesto De bronce Vale Eso lo van a llevar Ahí Estos cabrón Setes A un segundito Que no sé Si mi mujer Ha querido algo Me está diciendo algo Que se ha ido con el nene Que vaya todo bien Vale Perfecto Perdón Yo creo que vamos a dividir El ataque Lo he dicho Vamos a atacar Por Por Dividir el ataque Por aquella muralla Tiene una torre extra No nos sale a cuenta Me gustaría Me gustaría mucho Atacar Aquí Fuertemente Pero aquí Las unidades No es como Los total war antiguos Aunque si que tengamos Una ciudad Aquí Vale Las unidades Si que se mueven Del punto A Al punto B A una velocidad Mucho más rápida Hay unidades Mucho más livianas Y las unidades Corren Ahora Digamos Recorrerse todo esto Para llegar hasta la otra puerta Las unidades Lo hacen bastante rápido Pero voy a intentar De una manera Quizás poco productiva Pero vamos a intentar Es que no hay nada Además para esconderse No te creas Que hay bosquesillo Bueno Aquí hay bosquesillo Y todo lo que quieras Pero bosquesillo O bosquesillo Podríamos poner Unidades Ya aquí Directamente Con los escaramuzadores Que llegan Lo más rápido posible No sé cuántas escalas Caben Si una, dos o tres Ya lo sé Vale Los ocultamos Vamos a intentar Ocultar Las unidades En el bosque De la muerte Le vamos a llamar El bosque De la muerte El bosque De la muerte Bosque de la muerte No me jodas Que esto es bosque También Mucha posibilidad Bosque de la muerte Número dos Vale Lo que pasa es que dejarlos aquí Estamos un poco a tiro De cualquier cosa Pero aquí Pero aquí por ejemplo Podríamos poner Dos unidades Para que no estén ahí Tampoco todas aglomeradas Igual aquí podríamos poner Alguna unidad Oculta Oculta Las dos Las dos están ocultas Vale Y así no esté tan aglomerado El tema ahí Perfecto Unidades ocultas Ahí entre la maleza Madre mía El campillo El campillo Para que no te digan Después Vale Vamos a dejar aquí Estos dos arietes A ver si la IA Se traga el hecho De que vamos a atacar Solo por ahí Pero por mi experiencia Pecholatas Por mi experiencia No se comen mucho Los Como en los otros Total War El hecho de Ahí va No veo a nadie ¿Dónde se habrá ido la gente? No Ahora ya Es otra cosa Estos señores Sí que me interesarían A ver si podemos Venga hombre Que te puedes esconder ahí Por favor ¿No te puedes esconder De alguna manera? De alguna manera Tienes que haber Para esconderte ahí No tío De verdad Vale Me da igual Os escondo todos ahí Me atrufa 10.000 personas Ahí metidos Perfecto Vamos a poner hasta El héroe aquí Para que ella diga ¿Qué cojones Está pasando? Las murallas Nos van a dar fuerte Y duro No quitan Es verdad que las torres No quitan La hostia Ya no son como los Las torres ya no son Francotiradores Pero claro Quedarte ahí bajo torre Te pasa una factura Horrible Pero horrible Y teniendo en cuenta Que las unidades Tardan muchísimo más En subir a las torres Tardan una puta Barbaridad Pero ya ¿Cabéis cuatro? ¿Qué sabéis cuatro? Cabemos cuatro ¿Caben tres? Caben cuatro Caben cuatro Vámonos Parietes Para allá Me da igual Si no tomamos la puerta La destrozamos Si no tomamos la puerta La destrozamos Me la trae Al pyro Sí no tomamos nada Sí no tomamos nada ¡Pasar! 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 ¿Está bien ¡Sagran! ¡Pasar! 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 Vamos a poner una aquí Vamos a traer Estos han logrado poner escalas en sus murallas. Y estos que también se quedan por aquí. ¡Spears! ¡Mira todos los que están cayendo, eh! Esto es por imbéciles. Es que suben además poquísimos. Vamos a dar por el culo. Aquí no llegarían. Sí que llegan. Cabe la puta que estamos ahí a tiro. Vale, esos se van a quedar ahí. Cubriendo. Mejor. No, hombre. Cascamos a estos, por favor. Son arqueros. No podemos dejarles que nos frallen. Que está viniendo el ejército. ¿Cómo va el ariete? A su ritmo. Pero bueno. Vale. Fijaos que la inmensa mayoría del grueso de nuestros soldados todavía está ahí abajo. De verdad, una mosca. No hay espacio en el salón. Un salón es pequeño que tienes que estar aquí. Venga, hombre. Que te quedan dos días de vida. No sé por qué no atacáis o qué cojones os pasan, amigos. Estás a punto de capturar las puertas. Vamos ahí. Ojo, le suda la polla. Qué bien. Ya están. Ya está la IA haciendo los truquetis que hacían desde Total War Warhammer. Que es que se ponen, abren la puerta, ¿sabes? Y así no puedes romperla. Me encanta. Los truquiviris. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos nosotros también para lanzar. Hasta que no gastemos ahí. ¿Quieren eso? Pues así vamos a jugar. Vale. Vamos a ir acercando. Cuando veamos que va disminuyendo el número, sobre todo, de unidades. Aquí este puede incluso subir. Vamos a ver que suba. Vamos a ir acercando unidades también. Ahí un poquito. Estos de aquí no se van a mover. Si no van a moverse... Voy a mover una unidad más aquí. Bueno. No sé si los gigantes pueden subir, ¿eh? A ver si pasa... Ojo, estas peñas a la pinta y sube por donde estábamos los raros. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Vámonos! ¿Quién empieza a titubear? Los sonderos, ¿no? Bueno, los sonderos... No hay problema. Vamos a coger los sonderos que estaban en el nivel 4. Vamos a ponerlos ahí. Cascar, por favor, los cuatro. Cascar a estos, ¿eh? Perfecto. Vamos a seguir cascando. ¡Han hecho vida a tus guerreros! Él es por culo a mis guerreros, amigos. Ahora mismo... Es lo que hay. Vamos trayendo estos. Uno aquí. Y el otro aquí. Y el otro aquí. Y el otro aquí. Y cuando te salgas los cojones, me dejas ponerlo. Gracias. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ariete! Vale, me parece... Me parece de acuerdísimo. Vamos a sacar estos obreros que no molesten. Que no me tienen el pelo. Nuestro señor está dando ahí cera. Recibiendo cera. No sé estos por qué se han bajado. No me acordaba de haberlos mandado abajo. No sé. Necesitamos más infantería ahí arriba. Necesitamos que vaya subiendo más infantería ahí arriba. Aquí mantienen mucho proyectil y algunas unidades. Y todo el grueso de infantería, obviamente, pues está aquí. ¿De verdad? Busca otra casa. Tiene la ventana mía, por favor. Y nos... Nos huye la... Nos huye la infantería cuando... Bueno, está luchando contra un señor y nos huye la infantería sin que esté comiendo daño de proyectil. Porque yo que sepa, esa infantería que está ahí arriba... Hay cosas que no entiendo. Lo hicimos sin entender en los asedios. Os lo digo en serio. No lo entiendo cómo estas unidades, esas dos unidades, están huyendo. No lo entiendo. Porque están pegándose contra un señor. Cuando no estaban... Hemos hecho huir al proyectil. No hay proyectil enemigo aquí. No hay proyectil enemigo que estuviese disparando a nuestros... A nuestros espaderos ahí. En la muralla. Y están huyendo. Están huyendo dos unidades con más de un 25... Con un 25% de los integrantes todavía le quedan. Contra un señor. Hay cosas que no entiendo. El ariete tiene menos maniobrabilidad que es un panda del 86. El ariete está ahí... Muñeco. Vale. Vamos a coger estos dos señores. Lo vamos a meter un poquito aquí. Vamos a coger estos espaderos y que se vengan aquí. Ya no me pido de aquello. Ah, leen por culo a este ariete. Vamos a soltarlo ya, por Dios. Y vamos a movernos todos para acá. Que se jodan aquellos. Vamos a movernos todos por aquí. Gracias. Let's go. Que los gigantes han subido. Los gigantes han subido. Aceptamos el barco. Estamos pegando, ¿no? A la puerta. Gracias. Vamos para arriba. Perfecto. Eso es lo que queríamos. No hay más tu tío. Entramos a por ellos. Vámonos. Y entramos a por ellos. No hay mucho más. Cuidado, nuestro señor. Qué peligra, ¿eh? Peligra que se pira. Ya. No entiendo, tío. Estamos rodeados. Estamos rodeados de unidades amigas. Y he notado que en los asedios, los héroes se... O sea, las héroes se te piran. O sea, no ha habido ningún momento que ha dicho cuidado que tu general está titubeando. Igual se pira. El héroe con un 30% de vida se pira. Cuando tiene unidades amigas en la puta muralla. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? O sea, no lo entiendo. No, no entiendo cómo este señor se está pirando ahora mismo cuando estamos asediando. No lo entiendo, tío. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo, ¿eh? Es un concepto... Que no entiendo. ¿Qué cojones está pasando? Os lo juro, ¿eh? Que no entiendo por qué coño se está pirando. Míralo, que se pira más dentro de la muralla. No te creas que se va por fuera. No, dice... ¿Para qué voy a bajar las escalas, hombre? Estamos ahí súper agusticos. Vamos a subir por ahí, por favor. Y vamos a intentar subir por ahí. Por favor. Me alegro mucho. ¿Dónde? En medio de la plaza. Pueblo. Pues nada, vamos a pillarla. Ya que estamos aquí, esto es nuestro. Para que os jodan. Es que, de verdad, yo no entiendo eso de también que las unidades huyan para adentro. Que huyan para adentro. ¿Eso? ¿Dónde se ha visto, tío? Que la peña huya para adentro. Estas unidades de gigantes deberían de estar pereciendo brutalmente contra nuestros señores, ¿no? Sí, ya están huyendo. Me parece de acuerdo. A ver si podemos atacar en algún momento a gente. Pronto controlarás el punto de victoria del enemigo. Sí, como si fuera a ser verdad eso. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¿Queréis entrar? Entramos. 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 Madre mía. Entramos, entramos, entramos. Venga, para adentro. Maniobrabilidad brutal. Aquí en medio de la plaza del pueblo. Un punto de victoria que nadie viene a decirnos nada. Aquellos señores, ¿eh? Aquellos señores... Aquellos señores, arriba de la montaña, los héroes. Has capturado las puertas. Vale. Leancito o que vuelve. Que vuelve porque ya se está viendo... Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? ¿Podéis bajar? ¿Aquí? ¿Podemos bajar a pegar aquí? Aquí nos está pegando otra vez el minotaure. ¿Qué le he por culo al minotaure, hombre? Vámonos ahí. Vámonos a por este, señor. ¿Aquí qué cojones está pasando? Venga, 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 venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro, cuate. Esto también por aquí. Vamos a coger gente que desde luego... Leoncito, ¿ya has vuelto? No, no has vuelto. Todavía sigue... Sigue perdido en el... en el limbo. No pasa nada, no pasa nada. Vámonos para acá. Vamos para acá. ¿Qué las unidades que están aquí? Ah, se ha pirado. Me encanta. Cuando tienes unas unidades en medio que estamos tomando eso que eso no lo íbamos a tomar. Eso es irrisorio que esas unidades están ahí. Pero se piran sin que les carguen y sin nada. O sea, se quedan y se piran. O sea, estas huidas... He notado que en este juego las espantadas de la IA, o sea, de tus unidades, son espeluznantes, ¿eh? O sea, no había visto algo tan penoso huyendo desde... No sé. O sea, es que es brutal, ¿eh? Lo digo en serio. Vale, aquí somos 100 millones. A ver si de los 100 millones podemos movernos otros que nos están huyendo por ahí, que no sé por qué. A ver si otras se pueden mover por aquí. Nuestro héroe ya ha vuelto. Vale, me ha reído mucho de haber vuelto aquí entre los muertos. Vamos a movernos por aquí, por favor. Vamos a buscar aquí ayuda. Venga, 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 nos ayuda. Metemos ahí. Seguimos. Tenemos todavía algo por aquí. Vale, tenemos... Vámonos aquí, por favor. Ahí se acaba de tirar un héroe. Me parece que se acaba de tirar la mierda esa. Vamos a movernos por aquí. Nos movemos. Vale, vamos a movernos por ahí. Venga, venga, por aquí, atrás, por ahí atrás. Aquí estamos ahí presionando. Vale, vamos a presionar un poquito mejor, por favor. Vamos allí. Vamos a buscar esos espaderos. Vamos ahí. Ok. Estos sonderos... Bueno, de momento que aguanten ahí. Esos siguen huyendo ahí hasta el infinito y más allá. Full layer. Vale, aquellos también ya han huido forever. Ok. Estos, a ver si pueden, por favor. Vamos a meter aquí. Vale. Vamos, por aquí atrás, por aquí atrás. Necesitamos gente. Vamos, estoy arrastrando, por favor. Venga, empezar ahí a clavar. ¿Vosotros qué? ¿No claváis? Aquí estamos haciendo huir estas unidades de mierda. Vamos ahí, por favor. Este se ha tirado la mierda esa. Me vuelvo inmortal por si no se los cojones. Vale, a ver si podemos ir por detrás de esos señores. Perfecto. Seguimos cargando. Aquí seguimos utilizando nuestro poderío. Se supone que para eso somos escaramuzadores. Escaramuzadores. Vamos, el enemigo intenta capturar las puertas. Ojo. Tres años después. Venga, su señor está ahí huyendo, en mente. Vale. Y está intentando capturar las puertas. Huyendo. Vale, por ahí. Cogemos. Vamos a que nuestro señor haga algo por lo menos y que tire a por ese señor. 20% de velocidad. Venga, vamos a ir. 20 o 6% de velocidad. A muerte. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Calentando ahí. Calentando ahí. Me da igual. Calentamos algunos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a alimentar a estos señores. Venga, ahí seguimos tirando jabalinas. No tenemos la ostraca nosotros esta de mierda para seguir dándole. Este señor está huyendo. Cázale, cázale, que no vuelva, por favor. Que no vuelva. Ni uno ni otro. Vamos a meter estos aquí. Perfecto. Ese señor ahí sigue dando. Estos aquí están huyendo. Vamos a dar caza aquí a este señor. Vamos a darle por aquí. Estos señores, pues aún les quedan jabalinas. Los ponemos ahí y otros estáticos que sigan apoyando, lanzando una tras otra. Vale, perfecto. Y además tenemos ahí cogido muy bien ese flanco. empezamos ahí. Vamos ahí a calentar. Esas unidades ahí, sacadas directamente de la ostra azul. Nuestro señor ya está libre. Vale, ha matado al otro. Increíblemente, una proeza de estreza espectacular. Vamos a tirar un poquito de velocity. Vamos a tirarnos por allí. y vamos a partir de la cara al otro. Y aquí estamos. Vale, por ahí unos señores se nos mueven. No, está bastante igual. Todo esto es una trampa. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Tú te has quedado sin munición, pues carga. Vale. Nos vamos al medio. La victoria está al alcance de la mano. Vamos, 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 cargamos. Eso es huyendo, ¿eh? Ojo. En combate ahí que estamos ganando y huyendo. Revíntele la cara, es imbécil. Parte de la boca es imbécil. Vale. ¿Todavía nos quedan? Sí, nos quedan todavía aquí unas cuantas tal. Podemos tirar. Vamos a por aquello. Vamos a callejer para llegar a la cima. Estos aquí disparando. ¿Para qué los compones? Pedro, si es que no tiene nada. Hombre, ¿quién trae a puta cabeza de este imbécil? Vamos ahí. Levantando pasiones. Vale, aquellos huyen. Menos mal. Uf, victoria, ¿eh? Ha habido un momento de puerteo de que nos han hecho tapón. Obviamente lo hemos pasado mal. Una vez ya hemos accedido el ariete que tiene menos maniobra habilidad con coche de los 80. Los buenos pilums, ¿eh? Los buenos pilum deletean. Los buenos pilum. Me cago en la puta. Se habrá dejado algún horno abierto. Esas sopas han sido entrenados por los enanos. me cago en la puta. Nos ha hecho nos ha hecho sufrir mucho por lo menos mi patata que el héroe se haya tirado de una manera desconsiderada. Vamos a finalizar que yo creo que Victoria Katmea que es de por los pelos, cabrón. Finalizamos batalla. Nos ha costado casi... Me cuesta un pequeño microinfarto. Hijos de puta de estos canones. Bueno, pero hemos conquistado la ESA que vamos a aprovechar porque vamos a tener rebelión sí o sí. Vamos a tener rebelión. O sea, que algo que nos regenere y al mismo tiempo pues saquemos un poquito de trigo centeno y un poquito de cereal. Nos va a venir muy bien. ¡Ojo, Simba! Con su rodela grande. Esa cabeza. Esa cabeza con el gore. Hemos perdido una unidad. Nos llevamos alimentos. Nos llevamos algo de bronce. Un poquito de oro. Motivación. Ha ganado obviamente cada vez que tiene un combate y gana le sube la motivación. Se pone todo tieso. ¡Qué de sangre! ¡Cómo desmerece los putos juegos sin el gore! Y yo hay una cosa que aquí le tengo que decir mal a la compañía igual que a muchas compañías hijas de puta. ¿Vale? Porque ellos lo dicen sobre todo la compañía en este caso Creative que no te venden el juego con sangre porque hay muchos sitios que el Peggy sitios como Alemania etcétera que en cuanto hay sangre lo que te hacen es que te sube el Peggy entonces pues se puede entre comillas vender a menos gente que es una excusa muy burda y muy mala. ¿Cuál es el sentido de por qué es una excusa y una burda muy mala? Porque tú después puedes meter un free DLC y que la peña se lo baje. Básicamente. ¿Sabes? Es como no perdona ya no damos bolsas de plástico en el supermercado es porque contamina ah bueno entonces ya no 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 ahora la puedes pagar y la compras y dices hostia entonces ¿qué sentido tiene? si contamina pero la sigues vendiendo me estás un poco a una acción de gore sí o no en el juego yo vuelvo a decir Iceman me parece muy bien que de tirón no se quiera por el Peggy por tu puta madre pero dame un free DLC ¿vale? Es más es más dice se puede saltar a los 18 bueno pues haz que sea un free DLC por el Total War Access en el cual en el Total War Access a lo mejor solamente se pueda registrar gente mayor de 16 años o de 18 que es el gore y desde ahí que a lo mejor ya se lo des es que me estás tomando por gilipollas haciéndome pagarte un euro con o un dólar o casi dos putos o un euro o dos que valen por un DLC que de siempre ha estado o sea me parece que me estás tomando el pelo como cada vez que nos cobren una puta lo que pasa es que somos tan imbéciles que nosotros mismos hemos normalizado lo irracional hemos normalizado que nos cobren por algo que no nos cobraban y nos den una excusa burda y que la aceptemos como las bolsas de plástico en los supermercados ¿el 1% no rastreñamos solamente? vale, miseria ¿no? pero vamos a tomarla o sea ganamos un montón de piedra la demolemos y la peña se lleva a los pedruscos con arrasar ahora sí que ganamos muchas más cosas acordaos que normalmente en los warhammer arrasar prácticamente no obtienes mucho depende de qué facción de qué facción te valejamos guerreros excepcionales encontrados que creo que son los gigantes por la provincia y la facción debería ser jabalina ligera con punta de bronce más 10% de alcance de las unidades con jabalina en el ejército del héroe cura de melampo parece ser que el legendario adivino podía incluso curar la enajenación causada por las maldiciones de melampo más 5% de velocidad de reposición de las bajas de los ejércitos pero a cambio de más menos 20 ah no menos 20% de desgaste por deserción en este ejército muy bien muy bien ejércitos propios en esta región cerrar todos son buenas noticias enemigo abatido y facción destruida elis que vino vamos a recordar otra vez el gran movimiento de la IAN cuando hicimos un pacto de no agresión con esta gente con un trueque y a los dos turnos nos declaró la guerra bravo por la IAN bravo por la IAN pasión destruida no tenemos la provincia como hemos dicho hostia el altis que tiene este señor ah porque está hecha mierda la ciudad ahora paramos no pasa nada en máquina ah vale 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 esto esto es una putada pero es lo que hay me da que esto no vamos a poder hacer nada y os explico por qué bueno lo primero es que podemos hacer ya gigantes de tirón porque la facción de Ulises es muy costera y podemos mejorar muchísimo los edificios que tienen puerto o sea que dan su salida al mar pero en cambio se dan muy mediocres los asentamientos que sean de interior este es de interior y me parece que se nos va a quedar un poco chunguele el asentamiento veremos ahora cuando lo reparemos pero me parece que se nos queda así tal cual me parece que igual no vamos a tener ninguna opción a mejorar más allá de eso este señor ya tiene la lanza tiene esto tenemos el asesino que se va a quedar ahí para que no sufra ningún negativo por estar en alta mar o que se quede en mar si te deja mejorarlo en los edificios fíjate que no te sale la X en los edificios como que X no sé exactamente que me estás contando con lo de la X si te deja Petrito si te deja mejorarlo fíjate que no te sale la X en los edificios no sé que te refieres con la X en los edificios o sea que yo puedo mejorar los edificios si estos pero que no podemos en principio sabéis que no no si pones 4 y 5 tienen X ya bueno ahora pasamos turno ya a ver como queda la ciudad reconstruida después de nuestro paso lo ponemos en actitud normal aquí esto todavía queda un trecho y vamos a pasar turno con el crecimiento luego podrás poner más cosas supongo ahora miramos Pedrito porque no sé si es que en teoría es lo que digo y salía el estandarte o sea salía de fondo el tema de Ulises o sea el cuadro de Ulises truque único quiero un montón de cobre este ya se va a pegar hostias a diestro y siniestro y nos da madera por el cobre tenemos mucho cobre es verdad tenemos 1200 de cobre que nos tiene que servir ese cobre para hasta que solucionemos el tema de la comida o sea que lo siento mucho amigo pero no mira si quieres tienes mucha comida entre comillas tienes mucha lo que pasa es que la comida no la tiene en rojo con lo cual el intercambio tampoco sería muy provechoso para nuestra facción declinamos que te follen ese señor que hace que haces exactamente amigo a donde va se pira se pira a conocer mundo vale quiere entrar aquí que le demos 500 de comida que agapernor 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 es un arcadio agapernor mira agapernor habíamos dicho una cosa para no llevarle contradicción y encima 500 que no nos sobra para nada quiere comida cuando tiene bastante comida entre comillas vamos a hacer una contra fuerza habíamos dicho que estábamos pegados de hecho estamos bastante pegados rango de fuerza 8 y nosotros 15 está bastante tocho tendríamos que haber hecho antes a lo mejor nos tendríamos que haber hecho friends forever antes alianza militar y alianza defensiva vamos a hacernos una alianza defensiva y te puedo dar por ejemplo troque único te podemos dar no sé como ves me parece mucho pero como ves 500 lo ves bien y como ves 500 piedra le suelan los huevos o sea le suelan los huevos no comida sí que podemos darte no sé puede darte 2000 muy poco esto varía de la hostia de poquísimo 150 de oro hostia pero por qué varía tan poquísimo nos devalúa mucho el oro vale oro seguramente tienes bastante no quieres oro no sé me parece extra o sea de 22 nos ha pasado a 21 simplemente con toda la mierda que le hemos dado de verdad pues no quieres nada nada no vamos a ser friends vale que te folle un presente de poseidón los pescadores de tus asentamientos costeros informan de una excepcional abundancia de peces este año ya casi han duplicado lo que suelen pescar debes asegurarte de que este presente de poseidón no se desperdiciera podemos repartir la pesca toda la gente de estas tierras deberán gozar de este generoso presente ordena que se reparta el pescado entre tu pueblo tanto en los que viven cerca en la costa como los que no o alimentar a los pescadores los pescadores trabajan con franaínco para alimentar al reino y cuando el mar se muestra reacia con parte de su abundancia ellos son los primeros en sufrir que recogen el fruto de su trabajo y les ordenas que se quede en el pescado para alimentar a sus familias vale esto nos daría 10% de capacidad de movimiento en el mar y ejércitos y 6 de influencia de toda la facción y aquí ganaríamos 2500 de alimento repartamos la pesca joder nos saquea nos saquean ya ah si la la rebelions veis aunque hagamos y mejoremos el asentamiento de altis no vamos a poder construir más y por lo que os había dicho que es la no se si se podrá ver héroes agentes provincias líder de la facción no tesoro bueno el tesoro podemos ver aquí un detalle más fuerte si vale es el tema de la facción vale si he intentado buscar facciones conocidas no no tenemos un tema que nos saque detalles del personaje no objetivos tenemos un 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 fuerte lo que pasa es que sale normalmente aquí arriba a la izquierda pero ahora como es un debufo por decirlo de alguna manera pues creo que no lo podemos ver muy así resulta que no podemos mejorar mucho los asentamientos en comparación a otras facciones mientras que estos asentamientos no tengan acceso a puerto es una de las putadas que tiene la facción pero que por contrapartida todos los asentamientos que estén con salida marítima será todo lo contrario por ejemplo esto lo tenemos a rango 2 mientras que aquí a rango 3 podemos colocar un montón de cosas y aquí en rango nos está saliendo el cartel de de Ulises de rollo aquí no puedes construir nada cuadro y no podemos construir nada en Ulises o sea podemos mejorar el asentamiento la verdad que el asentamiento nos va a dar influencia incide de crecimiento en la provincia y demás y no nos viene dentro que cabe mal tener este asentamiento porque nos va a dar los gigantes y así nos evitamos en Virsino levantar un edificio especializado y podemos utilizarlo para obtener más madera o para ponernos el tal pero había dicho que igual aquí en Alti es hacíamos lo de los escaramuzadores y se va a tomar por culo lo tenemos que hacer en el otro puto asentamiento si amigos tenemos que hacerlo en el otro puto asentamiento por un lado bueno vamos a tener aquí y podemos ya de hecho hasta atraer putos gigantes ¿cuál te cuesta hacer los gigantes? ojo ojo gigantes son parateros y meten 212 212 con una apadura de mierda y una moral un poquito tocadita también es verdad pero mete unas hostias como panes y es bueno contra las puertas un cuerpo a cuerpo de 36 que para que os hagáis la infantería élita tiene un 33 de cuerpo a cuerpo y nuestro aire tiene un cuerpo a cuerpo de 52 bien pero no está nada mal precio coste lo que deben de meter y luego imagino que a lo mejor además en un turno los tenemos muy bien muy bien de blue tipi no hay yo reduce la fatiga del héroe en el 5% ataque de cuerpo a cuerpo del héroe y reduce la fatiga y 6 de carga del héroe creo que lo de la fatiga bueno más tanto con agresión creo que nos vamos a poner este 5 puntos de ataque cuerpo a cuerpo del héroe la senda de Ares let's go no podemos dejarla aquí ya lo sabéis tendremos que ir a pegarle guantazos a este hombre más que nada porque la pelea nos va a hacer en teoría ganar un 1 hostia los carros el pavo ahí tocado lo tenemos a nivel 3 le sudo a los huevos muchas cosas aquí al este carro con lanzas peso medio velocidad buena saltante montada vamos a luchar garrote lanceros guarros y una de carros y los lanceros bueno lanceros y el héroe que está a tope pero es de nivel 1 como te has desplegado vale vamos a poner una front line guarra de estos chungos me la pelan mucho estos señores la verdad es que me dan bastante igual se van a quedar ahí simba versus mufasa primer round y sin quienes de por medio veremos a ver quien gana habíamos dicho de colocar a estos máquinas por aquí vale más que nada porque son los que de lejos de le tiran junto con estos podemos ponerlo un poquito más atrás de acuerdo vamos a poner tres cuatro y los lanceros que flanquean de puta madre van detrás de estos señores y ahí ese señor lo vamos a poner aquí patapín patapán comenzamos vendrás tú y todo a pegarnos viene él claro que sí es un valiente poco se habla pasa que los los ya veréis los putos carros que los carros no hay que hacerse la idea de que son buenos son de mimbre eso nos hacía las sillas que tenían de vuestros abuelos en los apartamentos de la playa son son los carros estos no nos hagamos a la idea de que es algo overpower cuando realmente es algo todo lo contrario realmente pochete pero no pasa nada os vais a colocar simple pd yo no me voy a mover queréis venir venir venid ojo vamos a empezar a golpear y además contando teniendo en cuenta que igual que ellos también me parece que la línea no la línea roja son los proyectiles tenemos proyectil todo el ejército estos señores también tienen proyectil pero todo el ejército o sea tú fíjate la lluvia de 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 proyectil que está cayendo una de tus unidades se ha quedado sin munición la victoria está al alcance de la mano ya no vuelve ya para acá los caballos lo que aguantan los caballos los caballos lo que aguantan tus guerreros se están reagrupando de Dejádmelo a mi Pero no huyas Mufasa, vuelve cabrón Lo mejor de todo es que Le daba un 30% Bueno, hemos perdido 278 integrantes Pero básicamente Los que hemos querido nosotros Cuando os digo Que sinceramente Si no lo hubiésemos jugado nosotros Más de una unidad que tenemos tocada Hubiese desaparecido ¡Ojo el Biopark! Victoria decisiva, experiencia Motiva a Sao por victoria Fran Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido a oscuro Welcome to the dark side Vale Tenemos un poquito de madera Un poquito de bronce Un poquito de cositas Y motivación Que eso siempre viene bien Para seguir partiendo cráneos Yo creo que ya les hemos delegado Por siempre Forever and ever Un 1% de acogerlos Entre nuestras filas Nos da igual Además estamos en territorio aliado Y 8% de mural De las unidades propias Para dos turnos Nos da igual O sea que vamos a tirar el tesoro Siendo egoístas siempre Los héroes así son Ojo Que no lo hemos matado Victoria decisiva Cerrar Y este hombre Ha subido No, no ha subido ¿Qué te queda? Pero si estás en la masa Apuntada de la mierda Ya veréis como todavía Perdemos alguna unidad ¿Eh? ¡Mataste a mi padre! ¿Veis? Hemos perdido unos lanteros chungos Bueno, era algo casi obvio Ganamos uno extra de motivación El alfarero ha muerto Y estamos en más uno De 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 la puta motivación Menos mal Y lo malo es que Claro, aquí estamos en menos uno Con lo cual Este señor Mientras que se queda aquí Va a perder Va a perder Vamos a perder apoyo con él O sea que lo que tendríamos que hacer Es Tirarnos al agua Correcto Para no perder Ese toque Aquí nos vamos a seguir regenerando Esto todavía está en negativo Si lo ponemos en positivo Porque si está en positivo Se puede quedar ahí Y va A seguir ganando además Eh Va a seguir apoyándonos Pero tenemos que Tiene que estar en un sitio Que no sean activos Y eso la verdad es que está costando Mantener el orden público Por el menos ocho Directamente que nos metemos Del legendario Que es lo que más nos está Ahora mismo estopeando Vale Vamos a coger aquí A nuestro Espiega Y tiene que ir A Trechazo Además A navegar Vale Tenemos un menos mil cien Estamos capeando Como podemos ese negativo De comida Que no es malo Pues bueno Fijaos aquí Que este asentamiento No vale casi Para nada Este edificio Este edificio ya sé que no lo podemos ahorrar Y lo que podemos ir Es a por algo como esto Pero vamos de momento A seguir mejorando E impulsando un poquito más En nuestra principal Fuente de ingresos Que es la capital Tenemos doscientos Casi trescientos de piedra Que no está nada mal Tenemos mil trescientos De hecha de piedra Casi cuatro mil De piedra Vamos bien Siete de influencia Que perderíamos Un poquito igual Lo de alimentos Gana un poquito más Si cabe Que el idóneo sería este Pero necesitamos Mil cuatrocientos De piedra Que la podríamos tener En el turno siguiente O podríamos mejorar Esta guarnición A nivel tres Y dejarlas a nivel tres La felicidad Es que ni siquiera sube Con la máxima Ganamos un poquito más de piedra Y nos daría opción A mejorar los edificios A tope Que es una opción Más que viable Dejaría esto a nivel tres Así están por lo menos Todos los asentamientos principales Principales No Los asentamientos Están todos a nivel tres Aunque este Desde luego Veis aquí sí que podemos construir Y en otro sitio No Me cago en la hostia O sea que Evidentemente Tomar asentamientos Tierra dentro Para nuestra facción No es beneficioso Bajo ningún concepto Este no lo vamos a quedar Porque dentro que cabe Pues tampoco Nos estorba Además Nos da gigantes La posibilidad De reclutamiento De gigantes Nos viene muy bien Todos guays Sí Amistoso Y mejorando Amistoso Y mejorando Vale Vamos a hacer un pacto Una agresión Que vaya todo bien Y mejoremos continuamente Nuestra Relaciones Los etolios Son los que tenemos Justo en la costa Aquí enfrente Y nos podría venir bien Lo que pasa es que Un rango fuerte De 75 De momento Vamos a pasar De ese rollo De ese conflicto Remover Perdón Vamos a mover Que tenemos misión Tenemos que llevar El espía Hasta costas Hasta aquí De hecho Porque desembarque Ahí mejor Vale Podríamos mejor Aquí es donde Tenemos que conquistar Que desde luego Que esto sí que nos cierra Esto tendrá puerto Me imagino que esta isla Evidentemente Entonces aquí sí que Podremos hacer El campamento O el barracón De los escaramuzadores Así que aquí Es donde sí que Tendríamos que hacer Este edificio El aprendiz de flechero Y tendríamos que sustituir Este Por este Como no se puede sustituir Casi que lo podríamos construir Pero como está en un sitio Que perdemos Y hay rebelencia Y demás No nos merece tampoco De momento Hacer el gasto económico Que conlleva mejorar eso Así que nos va A mejorar un poquito El puerto Que el puerto Siempre nos va a dar Más recursos A la provincia Un 3% más De recursos En general Que nos viene bien Y también Alimentos Que no es que se da usted Pero son 50 más alimentos 50 menos Al negativo que tenemos Toda piedra Hace camino Amigos Esto nivel 2 Edificios principales Eficacia administrar Los decretos reales El decreto del siguiente turno Tendremos el decreto También de la economía O sea De la alimentación Vamos a mejorar El puerto Podemos mejorar Incluso este Vamos a mejorar El templo a Zeus Pasamos Amigos Llevamos 3 horas Y 20 Nos hemos Patinado un poquito Porque normalmente Si no hay más stream De otro juego Suelo quedarme En unas 3 horas Aproximadamente Ya estamos Por encima Estamos jugando En legendario Con lo cual Vamos a pasar turno Y vamos a dejarlo Por aquí Por hoy Vamos a estar Con Total War Troya Hasta el día 13 El día 13 Saldrá a la venta Y entonces Le estaremos dando Un poquito También Pero volveremos A la normalidad Con los juegos Que todavía nos quedan O sea que el Troya Entrará en una rotación Nos faltan juegos Other side Pillamos el Horizon El fin de semana Que hemos jugado El fin de semana Y lo hemos dejado Porque el fin de semana Estuvimos dándole Muy poco a este Antes de que nos levantaran El embargo Y ya desde el lunes Sin parar con este Porque es la novedad Pero desde luego Que tenemos Una pila de juegos Importante Y tenemos que darnos caña Porque A final de mes El día 28 Sale Westland 3 Uff De no tener ninguno Al acobio De no poder parar Tenemos Other Side Tenemos Horizon Y tenemos Total War Troya Tendremos que buscar Un convenio Intentar hacer cuatro horas O intentar hacer mañana y tarde Que a partir del viernes Sábado Podremos apretar más Con los horarios Y podré estar aquí Más Y todo eso Luego pasarlo De YouTube También al canal Que siga creciendo Que estamos ahí Cerca ya de los mil suscriptores Muchísimas gracias A todos esos folos Bienvenidos a todos Al lado oscuro Nos vemos aquí Seguramente mañana O esta noche A lo mejor haya sesión Golfa Y vamos adelantando A lo mejor algún capítulo El Other Side A lo mejor me lo pongo esta noche Y hacemos un par de horitas De Other Side No lo sé amigos No prometo nada De momento Me espera Shushi Con mi mujer Y el bebé Así que lo dicho Muchísimas gracias Por ver este capítulo De Total War Saga Troya Seguiremos mínimo mañana Aquí Con un poquito más Con las historias de Odiseo En este antiguo mundo helénico Gente Gracias Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!